¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llegó el viernes! ¿Cómo andan mis amigos del streaming? ¿Cómo anda la tribuna? Levanten todos los brazos de todos los pibes y las pibas arriba. ¡Qué pibes! Llegó el viernes al Bailando 2023. Y esta noche se pica en serio. ¡Ay, qué bueno! Hoy vamos a tener a todos los sentenciados. Y vamos a arrancar con ellos a que se voten uno con otro. Vamos a ver a quién va a votar cada uno. Eso después viene el voto del jurado. O sea, pero primero se van a sentenciar entre ellos. Hay una pareja que va a ser sentenciada entre todos los participantes. Mucha resistencia de algunos a votar a otro. No, yo no quiero, yo tal cosa, yo tal otro. Como si le estuviéramos diciendo, no sé, tomate, no sé. Nada. Tiene que sentenciar. Es un programa de televisión. Pero acá es como, no, cómo me haces sed. Me matás. No, no, no. No, me duermen a siesta. No sé. Señoras y señores, lo van a tener que hacer. Así que, buenas noches, América. Una pareja que va a ser elegida por sus compañeros. Luego vamos a revelar el voto secreto del señor Ángel de Brito. Y vamos a conocer a todos los demás sentenciados. Los cuatro peores puntajes van a ser sentenciados. Y hoy dos parejas van a abandonar el certamen. A cada pareja les digo ya, se deben sentenciar a otra pareja. Deben decir el por qué. No está permitido autosentenciarse. La pareja que más votos reciba queda en la sentencia. Si hay empate, quedan sentenciados los que hayan empatado. Si quien quedó sentenciado por la pareja también queda sentenciado por el jurado, vas a ser el sentenciado de las parejas, la pareja que sigue en cantidad de votos. O sea, el segundo sentenciado. Y lo último que voy a decir, esto es cosa mía, que ahora no se puede sentenciar a Noelia Pompa. Eso acá les digo a todos. Lo primero que les quiero decir. Porque yo ya voy conociendo el palo. Así que Noelia Pompa no. Y Noelia Pompa, usted, tampoco puede sentenciar a nadie. Porque usted como se va, lo más fácil es decir la sentencia a Noelia. ¿Quién es Tulia Costa? Calculo que cualquier guacho de esto puede decir. Entonces, no se puede sentenciar a Noelia Pompa, la sacamos. Y no puede sentenciar Noelia Pompa a nadie. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Estamos de acuerdo. Señores. Vamos. Se la puse difícil. Vamos a presentar en esta noche de viernes al excelentísimo jurado. Este Bailando 2023. Me encanta la voz, como me decís, ¿qué haces, Marce? ¿Qué haces, Marce? Pará, escucháme, te quiero aclarar algo, Marce. Estoy vestida con la misma ropa porque Romina me dijo, ponete el mismo vestido que es Cábala. Y después otra que estamos en Argentina, que me compre otro de estos. Tres cerecitas tuve que hacer para comprar este. Está divino. Y bueno, si es, trabaja en una obra de construcción. Señores, vamos a presentar al jurado, señores. Fuerte el aplauso. Lo acabamos de ver de LAM. No sé cómo hace para llegar. Realmente es un gran misterio de la televisión argentina. Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Hola, Ángel de Brito. ¿Cómo estás? Rápido hiciste. Diosa de negro y con un tajo. Vamos, todavía. Recomienda gastronómicos para que las chicas se enamoren. Está bien, es verdad. Señores, fuerte el aplauso para la señora Carolina Pompey Tartoy. ¡Viva Barrio Nuevo! Se rompió la juguetería, que se escapan las muñecas. Yo hay rubros que ya no tendría que recomendar para que se enamoren, porque de todas mis ex, yo de esos rubros no te enamoren. Señoras y señores, diosa, hoy de negro espectacular, ícono argentino, diva absoluta. Señores, fuerte el aplauso para la señora Moria Casar. Hola, Moria, ¿cómo estás? La uno y la tenemos nosotros. Y el hombre que hoy se trajo un saco que tomá, tomá, la tenés adentro. Tremendo, impresionante. Fuerte el aplauso para el señor Marciglo Polino. ¿Qué no, Polino? Hola, Polino. El demonio. Pregunta, ¿están todos los coach? Han venido todos, no nos falta ninguno. Oh, contálos. Negro Pecola, la faltadora serial, está. Perfecto. No, no, no. El resto están todos. Se va a enojar el presidente. O sea, tiene que haber 26 personas ahí atrás. No quiero tomar lista porque sentenciaría al que no está la pareja la sentenciaría. Por decisión unipersonal y porque se me canta. No, no, no. Así. Contálos. Y no sé si viene el sindicato. Yo si ahora yo hago una... Yo quiero ver que cada uno... No, va a pasar... Vamos a hacer una cosa. Va a pasar más fácil. Acá vamos a tomar una reprimenda en el día de hoy. Yo la voy a tomar. Y esto no irá a producción, no sabe nadie. Es tremendo. La pareja que no haya venido con su coach está sentenciada. Ustedes me dicen, ustedes me dicen que están todos. Perfecto, les creo. Así que no, ninguno van a tener ningún problema. Quédense tranquilos. ¿Y si hay excusas? Señoras y señores. Perfecto. ¿Y las excusas? Sí, aplauden porque ustedes vinieron. Pero debe haber alguno que no vino. Vamos a ver. Señoras y señores. ¿Y las excusas buenas? ¿Le parece bien? Me enojé ya porque la verdad es una comunidad de mentirosos. Es la comunidad de los bailarines. Es una mafia de los coach, de los bailarines. ¡Qué feo! Entonces digo, cubren a la gente cuando no viene. Hablan de los sindicatos, que no puede bailar el pobre Mago Sin Dientes, que no va a cobrar el Mago Sin Dientes, no va a cobrar mi amiga, mi amiga, la constructora. O sea, bienvenido, Locho, allá también en el streaming. Vamos todavía, te banco, ¿eh? Gracias, Marce. Está soltero, Locho, ahora. Estoy soltero, estoy soltero, Marce. ¿Pero qué pasó con Mago? Ya está, Marce. La vida, la vida. Pero todo bien. Los quiero a los dos, los amo a los dos. Nosotros a vos. Son divinos. Bueno, está bien, el coach que no esté, esa pareja está sentenciada, ¿ok? Por decisión mía. Está muy bien la medida. Perfecto. Bueno, señores, atención que arranca un programa diferente. Va a votar la primera pareja, ahora se viene la primera pareja. La primera pareja va a tener la posibilidad, no sé si el honor iba a decir, porque debe ser un momento difícil para cada uno nominar a otro, decir, mira, vos vas a la sentencia. Por supuesto hay que sumar después la cantidad de votos, no es que por un voto ya vaya la sentencia, pero hoy se van a sentenciar entre ellos, algo que nunca se hizo. Y como esto es un juego, es un programa de televisión, tranquilamente lo vamos a hacer, no estamos matando a nadie, ¿viste? No, no puede ser esto, mataste, mataste. No, no matamos a nadie. Cuidado. Así que, señores, primer voto entonces lo va a hacer Cami Holmes. Allá te llaman, Marcelo. Cami Holmes lo va a hacer. Allá, Marcelo. Un minutito, ¿qué pasa? ¿Y si dos empatan, cómo se decide? Van los dos. ¿No escuchó lo que dije antes? ¿Y si tres? Tres, van los tres. Ah, dos. Sí, no me escuchó todo lo que dije antes. Ah, sos re alcahuete. Re contra alcahuete. Y hoy le digo alcahuete y hortiva también. ¡Cuchón! ¡Cuchón! Y más de ustedes. Y ojalá sean sentenciados. ¡Oh! ¡Sorongo! ¿Sí o qué crees? ¡Sorongo! Ya estás inclinando el voto de la gente. ¿Estás haciendo mal? No, le estás diciendo ojalá. ¡Sos parcial, Gil! Decí, ojalá sean sentenciados y le hacían lo demás. ¡Hablamos con el sindicato! Horrible. Horrible. Ojalá esté Vero Pécolo. Me entra por el derecho y me sale por el izquierdo. Señores, se viene el voto. A ver, la primera que va a votar es Cami Holmes. Así que va a dar un paso adelante y va a decir Cami Holmes. ¿A quién votás para que esté sentenciado y por qué? Después van a recibir todos el voto secreto del jurado. Cami, te escucho. Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero se me ocurrió una idea a mí y dije, ¿por qué no comentársela? Sí, no es un... A ver, ¿qué te parece? No, no, no. No estamos en un brainstorming de ideas donde cada uno va a exponer sus ideas porque tendríamos que hacer otro programa. Si querés, después charlamos. Ahora es tan simple como decir, mirá, entre todo lo que tenés acá elegís a uno y decís, ¿y tu idea? Que la vamos a tener muy en cuenta. Terminado el programa nos juntamos acá en la sala de producción y la desarrollamos. Así que yo lo que te voy a pedir es que ahora digas a quién vas a sentenciar vos y por qué. Después, nada. Bueno, voy a sentenciar a Holder. A Holder. Porque considero que estar acá es para divertirse, disfrutarlo, vivir esta experiencia con un recuerdo de alegría. Y siento que no le está pasando a él. No sé, por los problemas personales que tendrá, obviamente que en eso no me voy a meter. Pero bueno, desde afuera se ve eso. Perfecto. Así que bueno, esa es mi opinión. Muy bien, perfecto. Le ponemos entonces acá a mí. Clarito, eso es perfecto. Muy bien. Así. Bien, claro. Alguien que entendió la dinámica. No vale confiarse. No quería ser re-investor. Un voto para Holder. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Sí, vota Holder porque si no va a ser más difícil, ¿no? O sea, Tomás y Hago, todas las duplas. Vota Holder suena más fácil. Holder. O ponen directamente Camilico, Holder. O sea, se sabe así. Vota a... Digo para el videografo, porque si no va a ser medio complicado. Porque si le va a poner todo el nombre al otro... Vota a Holder. Poné a vota a Holder. H-O-L-D-E-R. No te aboran. Es simple el videografo. Al del videografo, no sé. Tómate tu tiempo y poné. No te aboran el videografo. Cami Holmes, vota a Holder. Ahí está. ¡Vamos! Holder, un voto. Muy bien. No, veinte, las cosas tardan, pero se van ordenando a poco. Inteligencia artificial. Señores, Anabel Sánchez y Tito Díaz. Pasan un paso adelante y nos van a decir a quién vota y por qué. Buenas noches. Hola, Anabel. Todo bien. Estoy entre dos parejas. En la primera... Sí, acá es una la que hay que votar. Claro, obviamente. En la primera era... No sé si estará todo bien las cosas, por lo que la gente me andaba diciendo, que andaba preguntando, sobre si yo andaba muy creída, por estar siempre en mi mundo. Y la otra pareja es porque siento que lo mejor que puede hacer por su salud mental también retirarse, por así decir. Pero creo que a la primera que voto es a Lali González. A Lali González. Wow. Lali González tiene un voto. Vota a Lali. Ponga ahí. No, acá, acá no. Lo que no vale es enojarse. No, perdón. Acá no, acá no. No, no, no. Justamente es un juego. Nunca lo hemos hecho. Si se enoja, pierde, Marce. Ay, ay, ay. Contá bien. Noelia Pompa no vota. Un voto Holder, un voto Lali. El que sume más votos va a la sentencia. Noelia Pompa no vota. Kenny Palacios da un paso al frente, presentado por Surfinanzas. Surfinanzas. Estás buscando la mejor financiación para tu negocio, para hacer un viaje o para remodelar tu casa. Entonces, no lo pienses más. No. Surfinanzas cuenta con la mejor línea de créditos. No lo dudes. No lo dudes. No esperes más y pedir el tuyo. Ahora, para más información, entra en surfinanzas.com. Votar Surfinanzas. Tu futuro cerca. Querido Kenny. Bueno, buenas noches. Los motivos, simplemente porque no tengo relación y porque me acuerdo hace un tiempo atrás dijo que era mejor que yo bailando y es para Holder. Holder. Sí. Perfecto. Holder, otro voto. Hasta acá es el que más votos lleva. Se viene el voto, un paso adelante, Guido Záfora y Julia Pérez. Sí. Todo esto está consensuado, calculo, con su pareja también. Sí, por supuesto. Perfecto. Es por afinidad y por una cuestión artística, porque siento que artísticamente no lo está dando todo y me parece que este programa hay que darlo todo. Mi voto es para Holder. Holder. Holder también. Tiene tres puntos. Buenas noches, querida Charlotte. Hola. Da un paso adelante, Charlotte, por favor. ¡Adelante! ¡Ah, Marce! ¡Ah, Marce! ¡Oh, Charlotte! Estuvo tomando. Yo te, bueno, te quiero escuchar a quién y por qué. Es muy simple lo que tiene que decir. Bueno, simple. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa. ¡Oh! Se picó el programa. ¿Qué pasó? ¡Wow, wow, 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 wow. Alejandro Fantino diría, pará, 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 wow, 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 wow. Último momento. Bueno, te voy a contar una pequeña anécdota. Contame algo, sí, sí. Hace poquito pensé que era copada y amiga y me mandó al frente acá en el programa. O sea, perdón, te defraudó como amiga No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo Y te diste cuenta que en cero Y era una falsa total, una re falsa era Bueno, y entonces vos votás a la falsa de... Yo voto a la falsa de Coti Coti Sacándole la careta Perfecto, durísimo Terrible Se picó O sea, tres votos para Holder, uno para Lali, uno para Coti Esto termina mal, señores Ahora va a votar Milet Figueroa y Martín Salgue Cualquiera de los dos que pasen o los dos si quieren pasar ¿Cómo andan? ¿Bien? Me mandó, me dijo La mandó al frente ¿Cómo va? Bien, muy bien, ¿ustedes bien? Muy bien, muy bien Un placer, un gusto ¿Se conoce? ¿No se vieron? Sí, no la había visto hoy, la saludé en un pasillo ¿Y el fin de semana? ¿Cómo? ¿La viste el fin de semana? El fin de semana pasó hace 20 días Como yo dije el año pasado Bueno, pero es cercano Tenés buenos recuerdos igual 2-0 le ganamos ¿Usted a quién quiere en todo esto? ¿Quién? Perdón, digo, a quién ¿Qué dice? No, no, me equivoqué yo ¿A quién va a votar y por qué? Ya es pensado el voto así Al momento Bueno, la verdad Martín no me ha dicho ¿A quién quiere votar? Me ha dicho tú habla Y yo La verdad que no quiero votar a nadie Porque estoy en sentencia Tengo cero Entonces no tendría como por qué votar Pero con los que menos he tenido relación Y los he sentido un poco lejanos Es a Holder Y a Romina Perfecto Pero no sé Tú dime Porque no quisiste decirme el nombre ¿Quién creen creen? Yo tuve tres galas que no hablé No habla ahora Pero ya hablaste Ya hablaste En la próxima galas Si pasamos, sí voy a hablar Pero ¿Quién puede irse? Porque somos una pareja todavía Todavía no nos han separado Se está picando No, quiero saber Porque si yo digo Pensé que ya lo habían hablado atrás Qué raro No, no me dijo Tú habla No me dijo nada Ella es Holder ¿Y usted coincide con lo de Holder? Lo que decida ella Señores Bueno Queda Holder entonces Queda Holder No es nada personal Pero bueno No, no Acá no hay cosas personales Por eso, no, no Yo por ejemplo Yo quiero que se vayan las coach Y no es nada personal Y siguen estando ahí Y lo dije el primer día O sea, para mí Y ella ¿Qué quiere que se vayan? Perfecto Bueno Perfecto Muy bien Muchas gracias mi amor Perfecto ¿Cómo mi amor? Mi amor Perdón Muchas gracias Milet Milet Mi amor Se escuchó Se escucha en cualquier cosa Con el bar Con el bar Con el bar Con el bar Te gusta, eh Holder tiene cuatro votos Un voto para Scotti Por falsedad Y otro para Lali Terrible Señores Ahora vota Juli Castro Que da un paso al frente Y Rodrigo Avellaneda Juli ¿A quién y por qué? Eh, decidimos con el equipo Alguien que no tuvimos mucha afinidad Eh, no por nada Es una pareja muy talentosa Que la vemos Eh, que va a llegar muy lejos Así que es para Maxi de la Cruz Te admiro Perfecto I love you I love you Aguanta Uruguay Perfecto Maxi Un voto también Estrategia Y acá hay que elaborar estrategia Presenta el próximo voto Stagli Storr Stagli Storr Que te presenta este reloj Con un diseño clásico y vanguardista Es una declaración de estilo en sí mismo Además es resistente al agua Lo que lo convierte en una elección versátil Para tu rutina diaria Ya sea en la oficina O en una noche especial El reloj Soch Me encanta What is black What is black Añade un toque de sofisticación a tu look Escanea el QR en pantalla Y lleva los 12 Jotas sin interés Stagli Storr Señores, pasa al frente Brian Sarmiento De él pasa al frente con Sole Hola ¿Cómo anda amigo querido? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien ¿Ranquilo? Sí, yo super ¿Qué pasa? Yo en tu lugar A ver, en lugar de todo Yo estaría nervioso también Es obvio Pero bueno No, no está bueno esto Pero bueno, hay que hacerlo Es parte del juego Es una vez, olvídate Yo quiero votar a Lali ¿Dónde está? A Lali Segundo voto para Lali ¿Por qué? Porque dijo que iba a ser Como mi contrincante Ah, ok Ah, es verdad Dijo eso Y lo que dijo antes No se entendió Y la verdad que me molestó Perfecto Lo hablamos antes Pero te dije que Como vos lo dijiste en la tele Yo también lo voy a decir en la tele Perfecto No tengo nada en contra tuyo Me llamó mi mamá De Paraguay ¿Qué le pasó? Porque es paraguaya Yo soy tu mamá Soy paraguaya ¿Por qué dijo eso? No lo entendí Me encantaría que lo expliques Bueno, ahora va a tener la posibilidad de pasar Y... Pero el voto es para ella Es para ella Porque tampoco puede ser contrincante mío Porque yo me rompo el lomo No soy contrincante de nadie Acá estamos todos en la misma Somos todos un grupo muy hermoso Los quiero un montón a todos Pero me parece que no está bien lo que dijo Perdón, eh No, no, está perfecto Te lo tengo que decir en la cara Está picante la cosa, ¿no Ángel? Está como... Hay un clima de tensión Sí, sí Lo que le molestó a Brian Es que Lali Habría insinuado que está todo arreglado Como para que gane Brian Eso es lo que le molestó Sí, sí Y no se entendió Me encantaría que fuera como chiste Como me lo explicó Que no se lo creí Pero no te causó gracia Para nada Ok La verdad que fue horrible lo que dijiste Los quiero mucho Mami de Paraguay A la gente de Paraguay Yo también tengo la camiseta de Paraguay puesta Vamos, Brian, querido Muy bien Esto, no sé si llegamos al final del programa No, me parece que no Acá se agarran todas trempadas Y nos tiramos todos de cabeza Y a... Vamos a perro, tío Alguna piña metemos Y nos vamos a comer alguna piña En el reguleo Me parece que sí Señores, hasta acá Holder tiene cuatro votos Dos tiene Lali Y uno tiene Maxi ¿Está bien? Perfecto Pasa adelante Cote Romero Y Shinsu Díaz Querida Cote Sí, no Quiero aclarar en realidad Lo que pasó con Char Ella en realidad no me contó a mí Lo dijo abiertamente en un momento Y cuando yo fui al stream Lamentablemente Digo, bueno Confié con T Y de repente Empezaron a hablar acá Y yo digo Chicos, no me quemen No lo digan De hecho, le mandé un mensaje a Ángel Y le dije Yo a la gente que quiero O sea, la voy a proteger Se lo dije Y yo a la Char Por más que diga que soy falsa Yo la quiero Me parece un personajazo Pero si quería realmente ser falsa Con lo que dijiste Juli Poggio la otra vez Yo podría haberte negado completamente Y haberte dicho No, no, no Pero sin embargo Te dije Mirá, me parece que no es así Y me callé la boca Entonces ahí hubiera sido falsa Pero no Porque era una fake news Lo que pasó Pero no Mi voto va a ser Pensando más que nada En que Mientras menos hayas Es más competencia Así que Y los quiero muchísimo La amo a Nenu Los quiero mucho A Martín A Milet Pero va a ser para ellos Porque también sé Que no los votaron O sea, no van a tener votos Perfecto Señores Milet entonces Con un voto Junto Y bueno Y ahí empiezan los grillos Y para todos Cada uno que vota Y sí, hay un grillo atrás Un voto para Milet también Y para Salwe Señores Se viene el próximo voto Que va a ser el de La señorita Lola Latorre Representado por Sidra La Farruca Una gran sidra Que hace que las historias Se vuelvan más grandes Me encanta la sidra Lo digo siempre Es tan rica Que se toma todo el año Hacer tus historias Más grandes y especialas Especiales Disfrutándolas Con Sidra La Farruca Especialas Dijas Tampoco están Un error tan grave Señores Sidra La Farruca Presenta el voto De Lola Latorre ¿Cómo andan Lolita? ¿Bien? Hola, buenas noches ¿Todo bien? Bien, muy bien A ver ¿A quién querés sentenciar Y por qué? Yo voy a sentenciar Por una cuestión de afinidad Porque no hablo mucho Y porque además En un programa de televisión Me bardió a mí Y a mi familia Entonces No me gusta Y voy a defender siempre A mi familia Sobre todo a mi mamá Que es tan protectora conmigo Lamento mucho Y Milet Y Milet Perfecto Bueno Se viene La próxima participante Que es la señora Lourdes Sánchez Que ha hecho uno de los mejores puntajes Hasta acá Lourdes Cuidado Te escucho Atentamente Bueno Nominó a esta pareja Porque siento que Subestima la pista Siento que no tiene ¿Subestima? ¿Subestima? Subestima la pista Ah, la pista Sí Que no tiene ganas De estar 100% Iba a arrancar Por dos galas Lo dijo Era sabido Yo creo que Usa un poco la pista Para tener un poco De reproducciones En sus temas Y nomino a Flor Viña Ah, bueno ¿Cómo que dice Marcelo? ¿La hundió? Sí, no Acá todos los que están tirando Son misiles Te digo Pero no sé si le ocurrió Marcelo Flor, bueno Señores Se está picando Esto Hay un clima de tensión ¿Qué dice Caro? ¿Qué dice Pampita? Están todos pensando Con quién me llevo bien Con quién me llevo mal Y bueno, es así Pero si venís a ganar ¿Quién te puede ganar En una final? También eso deberían pensar Bueno Eso podría ser también Eso Bueno Señores Un paso al frente Mi querido primo hermano El Tirri Hola Hola Tirri Hola Presentado por Banco Provincia De Banco Provincia Queremos rendirle cuentas A toda la gente de la provincia O sea Sus 17 millones de accionistas Ingresan 17milliones.com Montuario Y enterate todo lo que hicimos Banco Provincia Derecho al futuro Buenas noches Querido primo hermano Hola primo querido Buenas noches jurado Bueno Yo voy a votar A Anita Martínez Y el bicho Porque Pará pero quiero dar una explicación ¿Por qué? Primero porque los amo Y amar es soltar Y segundo porque Amar es estar con la persona Que amar Soltar es cuando ya Dejas de amar Soltar algo Te has enganchado El otro te soltó Eso es soltar Amar es soltar Es una frase No sé dónde la sacó ¿Qué dijo amar es soltar? TikTok No no es una frase Que yo siempre uso Amar es soltar Y yo siento que a ellos Les doy como una libertad Como que los suelto Pero los amo Y los manda Y aparte siento que soy una pareja Que me identifico mucho Con el humor de ellos Entonces Amar es soltar Perfecto Perdón Marcelo Es la famosa de los Beatles Let's be Amar es déjalos ser Que diferente a soltar Pero más o menos Es metáfora Perfecto Let it be Anita y el bicho Adelante Yello Y Martu Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va Yello querido? ¿Cómo anda Martu querida? Buenas noches al jurado Bueno ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Bien Y nosotros nos queríamos autobotar Porque no tenemos drama con nadie No, no, no No se puede autobotar No, no, te escuchamos Te escuchamos No se puede Hubo una actitud Que a mí no me gustó La verdad Yo soy un pibe de barrio En el barrio Los códigos es lo primordial Cuando trabajás en equipo Lo primero que hay que tener Es códigos No tengo nada contra ella Y le pido disculpas A mi amigo Papelito Pero a mí no me gustó Cómo lo expuso Milet A mi amigo Martín Salgue Lo dejó con un pollito mojado No Wow Y no está bueno Pero voy a decir el por qué Sí, sí Porque yo tampoco soy bailarín Y si lógicamente Martu Pide un bailarín Yo quedo pintado Y ella la rompe Pero nosotros trabajamos en equipo Y nos vamos a bancar siempre a muerte Entonces para mí No me gustó Aunque no tenga nada Milet No tengo nada contra vos Ya sabés Lo sé, lo sé Me caes divino Y justo te aclaré Que nunca quise exponer Porque también le dije A la maestra de bachata Que baile con él Pero no quiso Entonces no era una exposición Te lo tomo Pero yo me quedo con la carita De mi amigo Es tu amigo y lo entiendo Te agradezco Es mi amigo Y no me gustó la verdad Como quedó ahí expuesto A mí me pasaría lo mismo Si Martu elige un bailarín Porque yo le pongo todo Pero no soy bailarín Y vos querés decir algo Y vos querés decir algo amiga Y bueno Y yo había elegido a Martín Porque como que no supera De que no quise bailar con él Y me está tirando palos Todo el tiempo Por los pasillos Y nada Todo bien Pero bueno Superen Perfecto A Martín No tenemos nada Contra ellos No, no, está claro Pero como tenemos Que nominar a alguien La actitud me parece Pero si yo no tengo nada Con la jefa de coach Y quiero que se vayan también Todas las galas La sentencio Y siguen estando ahí Sentimos eso Marce Que faltó un poquito De los códigos de equipo Nosotros somos un equipo Un voto para Milete Y para Martín entonces Que tienen dos ahora Hay que superar también Hay que superar Muy bien Señores Vota ahora La super campeona Gracias La super campeona Flor Viña Contra a Johnny Lazarte Querida Flor Me lo quiero traer a Johnny Vos has estado mucho bailando Nunca pasó esto Nunca pasó esto Es la primera vez que va a pasar Y es por única vez Sí Y voy a actuar en defensa propia Sí Y la voy a sentenciar A sentenciar Ya la sentenciaba A Lourdes Sánchez Porque me parece Una gran participante Tiene a Nico Villalba Que es uno de los mejores Dancers de acá Y me parece un equipo muy fuerte Y aparte Por devolución Toma En tu cara En tu cara Perfecto Lourdes Un voto ¿Cómo va a quedar esto? Señores Se viene El paso adelante Atención Paraguay De la señorita Lali González ¿Cómo va? Buenas noches Estó con actitud ahí Lali Guarda Se pica la cosa No ¿Cómo anda? ¿Bien? Súper ¿Y vos? Muy bien Eso es perfecto Bueno ¿A quién y por qué? Yo Como toda capricorniana Voy a votar Contra una pareja Que creo que es competencia directa Conmigo Conmigo Y que es momento De dar oportunidad A los jóvenes A los influencers Y que ya deben ir retirándose Wow Ah A la manda al retiro A esta persona Que va Wow Fuerte Tremendo Tremendo Hay un silencio Acá en el piso Es tremendo Escuchar esto Porque ya es mucho Ya es mucho Si es como que Vos andate Dejalo conducir Está bien Bueno Bueno me duele muchísimo Y dentro de ese dolor ¿A quién? Bicho y Anita Anita y el bicho No Perfecto Los mandó al retiro ¿Cómo? Pero los retiró Marcelo Los jubiló ¿Cómo van a quedar las relaciones acá? Anita lleva Con el bicho Dos ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? Al revés chicos Mis puntas Señores Ahí está Bueno Perfecto Adelante el Cone y Martina Ya estamos En la parte O sea final Dentro de las 26 parejas Cone ¿Cómo andás? Todavía Bueno Presenta el voto del Cone Y ya hasta acá Holder aparentemente Sería la persona Que estaría sentenciada hasta acá Pero bueno Le damos la bienvenida Al fin de semana Con un rico helado Obvio que es de Say Tu Prueba el nuevo Say Bon crema cookies Con un exquisito baño De chocolate Y corazón dulce leche Una explosión de sabor Y probá también Say Bon chocolate blanco Y almendra Que te va a encantar No esperes más Y acercate a tu Say Tu Más cercana Y si querés conocer Más de su amplia variedad De postres y cremas heladas Ingresá en SayTu.com Say Tu Sos vos Say Tu Tremendo esta sentencia Hacía tiempo que no Se respiraba en este estudio Un clima así Esto quiero decirlo En una sentencia La verdad que Tremendo Tanta Tendríamos que hacerlo siempre Wow, wow Y esa adrenalina tope Eso después le iba a preguntar Porque yo lo preparo Sí, quiero, quiero Yo quiero Adrenalina, mi amor Si no que sea Señores Bueno Cone, querido ¿Cómo andamos? Bien ¿A quién y por qué? También un poco de empatía Empatía laboral Y no me gustó La actitud No la conozco Porque la verdad Que no la conozco Es para Milet Para Milet Señores Milet tiene Tres votos Milet Miralo bien Perfecto Usted está llevando La cantidad de votos No, Holder Tiene cinco ¿No? Cinco Milet ahora queda segunda Con Martín Salvo Y con tres Terrible Perfecto Ahí están los puntajes Cinco Holder Tres Milet Y Martín Dos Lali Maxi Dos Anita y el Bicho Mirá sorprendentemente Uno Coti Uno Lourdes Y uno Maxi Y uno Flor Debe estar por ahí abajo Flor Vini Y Flor todavía ¿Dónde está Flor? No la veo Está por ahí abajo ¿No? Abajo No lo pusiste maestro Ah si el uno está abajo Que ahora no la veo Estoy tapado No, lo vi yo Señores Ahí están Bueno Señores Pasan Anita y el Bicho Adelante querido Anita y el Bicho Bueno Primero tenemos que recordarte Que nos debes el pasaje A Disney Ya estamos Ah perfecto Ya se lo pedía Lili de Firenze Vino Renata también Reclamando el pasaje A Disney Perfecto Estamos en eso Y como somos dos Queremos debatir un poco ¿Puede ser? No, no Es que hay que hacerlo rápido ¿Puede ser? Sí El Marcelo ¿El boludo era? Hay que A Marcelo Te votamos a vos No, yo no puedo No, él es para vos Dale, vamos Jueguensela Epa ¿Qué querés que te fajemos de nuevo? No, dale No, escuchá Me parece que Le queremos devolver la gentileza A alguien que queremos mucho Ok Y él dijo que Amar es soltar Y yo le quiero decir que Déjalo libre Si vuelves porque es tuyo La verdad Y a quién A quién nomina A Tirri Al Tirri Tirri No, Tirri No Tirri ¿Cómo se quiere? Tirri ¿Cómo se quiere? Primer voto para el Tirri Es tremendo Bueno señores La señorita Coqui Ramírez Horrible Como que cada vez hace como No, eso no Coqui Ramírez ¿Cómo le va Coqui? ¿Bien? Excelente Excelente No lo conozco Y no sé Lo votaron un montón Así que lo voto a Holder No tengo explicación Ok, sin explicación Porque sí ¿Está bien eso? No lo conoce Seis Señores Sí, señores Ahora Fernanda Sosa Y Jona Martini Fer Voy a votar a Juli Castro A Juli Castro Porque no me gustó Como me expuso con el tema de los chat Que fue totalmente mentira Así que voy a votarla a ella Perfecto Muy bien, claro Juli también Oh, wow Tremé Acá hoy terminan todos Como el traste pero mal En la playa de estacionamiento Acá de Martínez Olvídate No sé si llega la señora Mirta Legrana Va a haber barricadas acá en la puerta ¿Dónde se hace la comida hoy? Querido Tomás Holder Te están votando mucho Y hago caute Hola Marce, hola jurado ¿Qué dice? Bueno Gracias Vamos Holder Allá hay apoyo Locho El streaming te banca Locho Holder 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 Conflot contra Holder Yo más que nada Marce quiero votar a Milet Yo con Martín Siempre hablé con mucha buena onda No me gustó lo que le pasó a él Así que mi voto va a ser para Milet Milet Perfecto Guarda que ya Milet y Martín Salgue Tienen cuatro votos ¿No? Seis tiene Holder Crea con cuatro ahora Exactamente Bueno Terrible Atención Faltan cinco votos solamente Se viene el voto de Juliana Díaz y Rodrigo Guta Hola Marce ¿Cómo anda? Juli querida Presentada por La Gran Dulce Falta muy poco para la inauguración de La Gran Dulce El centro comercial mayorista y minorista más grande de Argentina Que buen proyecto Va a generar diez mil puestos de trabajo La Gran Dulce En Avenida General Paz y Puente de la Noria Mercado Central Informate en lagrandulcecomercial.com.ar Sobre cómo alquilar o comprar tu local No te pierdas esta gran oportunidad La Gran Dulce La Gran Dulce me encanta Es tremendo ese lugar Señora Ahora se viene ya el voto secreto Y ya van a quedar los sentenciados Y uno va a ser De acá Hasta acá Vamos a ver si Si el que queda primero Queda Y si está sentenciado va a ser el segundo Y si no será el tercero Y si no será el cuarto Bueno Juli Te escucho Bueno Marcelo Acabamos de decidir Básicamente Va a ser para el equipo de Milet y Martín De Milet Otro voto más para Milet y Martín Silencio tremendo acá Cinco votos ahora, ¿no? O sea, estamos Palo y palo, ¿eh? Sí Con Holder ahí Palo y palo Seis a cinco Se viene el voto ahora de Maxi de la Cruz Uy, define acá Y de Camilo Negro Buenas noches Quedan cuatro votos nada más, ¿eh? Cuatro, ¿eh? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Bien? Estoy medio tensionado Estamos todos medio tensionados Estás como, sí, sí Pero está bien, está bien Me gusta el sistema Sí, nada, está divino Me encanta, me encanta Che, otra vez que vaya a la punta Llámame Yo estoy, ¿eh? Te llamé, pero no Estoy No mandaba el 4G No atiendo Si era privado, no atiendo lo único Ah, entonces Pues pasame el teléfono Sí, sí, te lo paso Bueno, vamos a votar por un tema Digo el nombre primero y después digo por qué Sí, dale A Brian Sarmiento A Brian Porque Armas asados, armas jodas, todo Y nunca nos amó a ningún lado Ah, perfecto La otra vez se fue llevando gente Vamos, vamos, vamos Nos vemos en el estacionamiento Me quedé esperando ahí dos horas Y no estuvo Y Brian se fue a un asado Y al cumpleaños de Sole tampoco nos invitaron Perfecto A mí tampoco A vos tampoco No, yo lo sentenciaría también Lo mandaría a sentenciar Por no invitarme a las fiestas que hacen Que deben ser hiper divertidas Perfecto Bueno Gracias, Maxi Quedan tres votos nada más, ¿eh? Y hasta acá Vamos a ver Seis para Holder Cinco para Martín y Milet Dos para Lali y Maxi Dos para Anita y El Bicho Y después, bueno Todos vienen con uno Vota Romina Urig Acá de las que no se callan, ¿eh? Presentada por Joyería Richardi Si querés vender tus joyas Alaja, relojes y brillantes Joyería Richardi Cotiza el mejor precio internacional Pagan hasta 61 mil pesos El gramo de oro 18 kilates Son los únicos que pagan alaja por alaje Si es una joya Le duplican el valor Joyería Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Llama desde cualquier punto del país Al 11 25-20 25-20 Joyería Richardi Es de nuestra confianza Richardi Bueno, yo voy a seguir como lo hacía en la casa de Gran Hermano Yo voto por afinidad Por quién me llevo mejor No me interesa por ir al tema del juego Si compite más conmigo, si baila mejor Así que tiene razón en ese sentido Le doy la mano No me llevo con Milet Martín, te banco No me gusta lo que te hizo Porque hay que cuidar el laburo del otro Yo con mi coach y mi bailarín Hay muchas cosas que no coincidimos Pero jamás pienso sacarle el trabajo Y segundo Que Tinelli Hay una sola Y es la Zulma Bueno, wow Tremendo acá Terrible, Marcelo 6-6 Milet 6-6 con Polder Terrible Punta a punta Votación de La Morocha Evangelina Un paso adelante Definen ustedes Vos y Mónica Ay, es horrible Encima estar última de tener No, puede ser De los que tienen 6 u otro Eso no se sabe Bueno Voy a votar A Holder A Holder Porque siento que Que muchas veces Le pusieron Mejor puntaje Que a otros Cuando no O sea, no estaba dando el 100 Y porque también creo que ya está rejugado Y no va a cambiar mucho mi voto Perfecto Séptimo voto para Holder Ya se viene la sentencia Cabicel Cabicel De la pasión de Cristo Y mira a Servino Ganador de un Oscar No te la podés perder Sonido de libertad En los cines de todo el país Ahí va Votación final de Mónica Fargo Ya está lista Atención Uruguay Atención Uruguay Se viene el voto de Mónica Ojo Mónica Me cambió todo en el final Mirá, voy a votar Primero por Estrategia Segundo porque son competencia Y tercero que por todas sus previas Yo me quedo afuera siempre Así que voy a ir por Anita y el Bicho Por Anita y el Bicho Tres Por culpa de ellos Bueno, ahí está Anita y el Bicho Ya están, las votaciones ya están Yo le quiero ahora que Cómo quedan los puntajes Que los pongan ahí en una tabla de puntajes Cómo quedan Porque qué va a pasar ahora Ahora viene el voto del jurado El voto de Angelito de Brito O sea, ahora yo quiero saber Porque quiero que me lo pongan como queda Si me haces una tablita Y sacame todos los que ya no están Y poneme 7, 1, 2, 6, 1 ¿Se puede hacer? No, lo dejamos así entonces Que está divino y me encanta así Perfecto Más, más Lo entiendo mucho más así Que de la otra manera Que es mucho más complicado Ir leyendo 7, 6, 6 Ya está pedido O sea ¿Cómo te quiero? Eso no se puede No, perdón ¿Tanto quilombo agarrarle al videografista Y que ponga una tablita? No, eso no se puede Técnicamente no es posible No, en vivo no En el disco rígido está Claro, en vivo no Es que volvemos todos tres horas Y lo arma, no No, no No, no está el software preparado para eso Ah, no está el software Perfecto Bueno, tenemos quilombo Con el disco rígido y con el software Bueno, bueno, muy bien Señores, acá está Se viene entonces Uy, uy, uy Ahora sí se viene el voto secreto Sí, sí, ya está 7 quedó Holder hasta acá Es la persona que fue Sentenciada por sus compañeros En el caso de quedar en la sentencia Holder Pasa el segundo Que son Martín Salgue y Millet Que tienen 6 Si llegan a estar sentenciados No sé todavía Martín y Millet Pasa el tercero Que es Anita y el bicho Ok Si Anita y el bicho Están sentenciados Pasa el cuarto Que es Lali y Maxi Ok, perfecto Es medio fácil Está bien Bueno, señores Vamos ahora sí a los puntajes El voto secreto Porque hoy tenemos los sentenciados Y ustedes van a tener que salvar Van a dejar a 3 Se van 2 esta noche Esta noche o el lunes Presenta la Reserva del Oeste ¿Te gustaría vivir en un lugar tranquilo? Sí, Marce Te presento la Reserva del Oeste Un megaproyecto sobre Ruta 6 A solo 3 minutos de acceso este Cuenta con más de 4.600 lotes Es un sueño para tu familia Un hogar en cada lote Ven a conocer la Reserva del Oeste Un megabarrio al alcance de todos Informate en lareservadeloeste.com.ar Qué bueno eso Señores Bueno, vamos a ver Voto secreto para Brian Sarmiento Y Soledad Bayona 27 tienen La rompieron La está rompiendo Realmente Una de las parejas Se han transformado Las parejas preferidas del Bailando Muchas gracias Felicitaciones Han venido todos los amigos Chiquitinos Están todos ahí Mirá, mirá Chiquitinos Con la bandera de Paraguay Sí, sí, sí Para mi vieja Un saludo para mi vieja Pero justo votaste a Lali Que es el embajador de Paraguay No, lo bueno es que ya gané Está buenísimo Está el cónsul Gracias Bueno, me encanta Me encanta Bueno, vamos a ver No pido disculpas Tampoco nada Y felicitaciones por el noviazgo Con Coco Acá de Melinda Muy lindo que nazca el amor Es muy lindo Es lindo, qué bueno Pa, ¿sabés la facha que tiene? Ya lo vi de cerca ¿Quién es Coco? Fachero, sí, lo vimos En una foto Vamos, Coco Lo vimos No lo quiere mostrar todavía Coco Sí, sí, sí Ya lo veo todo el mundo Ya lo veo todo el mundo Perfecto Bueno Señores, 27 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Para Brian Sarmiento ¿Está el coach? Ahí está Topi Es el verdadero, ¿no? Esteban Topi No, no, porque no traigan trucho No digan ahora justo El señor es Esteban Topi ¿Seguridad le va pidiendo los documentos A los coaches A esos son los verdaderos? Yo no me acuerdo de todo Para ahí viene uno que dice Soy Esteban Topi Viene otro No, porque estos son tan truchos Que lo arman Con tal de que no Ellas son las truchas De la tribu Brian Sarmiento Solo evasión a 27 El voto secreto de Ángeles Un 10 Vamos, señores Los mejores en esta gala Brian Sarmiento Pasa la próxima ronda Está entre los mejores 24 En el próximo ritmo Se va un solo participante Votación ahora Para la pareja número 12 Para la señora Lourdes Sánchez Y el señor Nico Villalba La rompieron bailando Gracias Tuve un fuerte enfrentamiento con Koti Pero, ¿se amigaron ahora? Ay, estoy súper feliz, sí Pero, ¿cómo fue eso? Nos amigamos Wow Sí Miráculo, dirían los italianos Mirá Mirá este abrazo súper sincero Oh, qué sinceridad se nota en ese abrazo ¿Usted? ¿Nota sinceridad, Marcelo, usted? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Todo qué? Dos falsas Dos falsas ¿Usted nota en serio de Ángel en el abrazo o no? Cero, cero Cero para las dos No, bueno Es problema de ellos Yo la verdad lo siento re genuino Re sincero Se dio de manera muy natural No había cámaras Si yo tengo la foto acá Me la mandaron Estas dos Pero aparecieron después Tengo cámaras Tengo video Tengo todo No llegó una gacetilla a nosotros No, apareció una gacetilla de prensa Yo estaba Vea una cosa Haciendo pis en el inodoro Recién En ese momento Estaba con el teléfono ahí Salta Perdón Un video de Lourdes amigándose con Coti Bueno, pero acá también hay muchas cámaras No, cuídense Porque ahora somos dos cuchilleras unidas Bueno Agarraste, Catarina Bueno, Lourdes Sánchez Nico Villalba Bailaron bachata y la rompieron 27 Y el voto secreto del señor Ángel de Brito Para ellos es un ¡Diez! Buena, buena, buena Con 37 Están entre los mejores 24 del certamen Votación No, no le voy a pegar ¿Cómo le voy a pegar? Yo cerrolo Yo como si le fuera a pegar Le quise hacer un mimo Señores Votación Para la pareja Número 15 Para la multicampeona Flor Viña Y para Johnny Lazarte Uno de los puntajes más altos Del arroz de un cuarteto Tremendo Tremendo Lo único El pedido Pampita No se desarme En el final de la coreografía Pero bueno Vamos a ver Usted dijo que Ángel Que no le gusta que cante Flor A mí me gusta ¿A usted no? No, que haga lo que quiera Ah, ok Que haga lo que quiera Perfecto Bueno, señores Flor Viña Johnny Lazarte ¿Están bien con Ángel? Sí Estamos bien con Ángel Aprendí mucho de él Wow Estuve viendo que Nazarena Dijo que es muy humano Estamos mejor nosotros Que vos con Lourdes Se pudrió con Lourdes Se pudrió con Lourdes Acá un día Te arreglás una cosa Es como Es tremendo Viste cuando tenés la casa Media inquilombada Que se te viene una gotera Por un lado Lo arreglás Y te salta la gotera Por el otro Total Es así No, encima Johnny les hizo la bachata A los chicos Tremendo O sea De compañero Pero bueno, amigo No lo valoraron No lo valoraron Bueno Flor Viña Johnny Lazarte Bailaron cuarteto 26 Y el voto secreto Es un De Ángel Lebrito Es un 9 Vamos, Flor Señores Te vamos, Ángel Te voy a dar un abrazo sincero Después De los 24 mejores Del certamen Señores Flor Viña Johnny Lazarte Entre los 24 mejores Del certamen Señores Se viene El próximo puntaje Para Maxi de la Cruz Y Camila Lonigro Gracias Maxi de la Cruz Y Camila Lonigro Bailaron rock La rompieron Maxi, cantaste en vivo La dejociste Excelente Se han llevado el mejor puntaje Dios a tu bailarina También Total, total Señores Se viene el puntaje Para ellos 27 El voto secreto De Ángel ¿Cuáles serán los sentenciados? Pensemos que ya tenemos A los sentenciados Entre ellos Y el voto para Maxi de la Cruz Es un 8 Venga Gracias, Ángel Con 35 Están entre los mejores 24 El certamen Voy a decir un ratito Con qué puntaje se pasa Cuando ya entremos En la zona De los 20 puntos Decir con qué puntaje Se pasa de ronda El resto queda sentenciado Presenta el próximo puntaje Que es el de Mónica Farro Y Rodrigo Jara Ruta Atlántica Con ganas de una escapada Planificado Y disfruta la primavera De la mejor manera Con Ruta Atlántica Comprá tus pasajes Y paquetes turísticos Estás en 9 cotas Si te interesa La costa atlántica Y el norte argentino Obtenés tus pasajes En www.rutatlántica.com.ar O en cualquiera De sus 300 puntos De venta Viajar Te hace bien Ruta Atlántica Mónica Farro Y Rodrigo Jara Señores Tercer bailarín Mi tercer bailarín Esperemos que sea el mismo Siempre que no salga de acá Y se le caiga un andamio No, no, por favor No, no, por eso Esperemos Pobre tío Voy a traer seguridad Para que lo cuide Voy a traer siempre Incienso Para que Tomá agua el fin de semana Por favor Cuidate, cuidate Por favor Acuérdate El otro tuvo Hemorragia digestiva Señores Mónica Farro Y Rodrigo Jara La rompieron Bailando Cumbia 25 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Es un 8 33 puntos Mónica Farro Es contra los mejores 24 del certamen Votación para la pareja Número 11 Para Lola Latorre Y Rafa Muñiz Tenemos que hacerlo Bastante rápido Porque tenemos que Hoy definir ya Quienes son los sentenciados Y hay que habilitar Los teléfonos hoy mismos Señores Bailaron reggaetón La rompieron Sigue evolucionando No vino La otra vez Estuvo a dos madres acá Que fueron Yanina y Fátima Es verdad Que pesadas las madres Las madres son pesadas 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 Tremendo Bueno Va a votar el domingo Usted no le iba a pedir el voto Pero va a votar Obvio No no porque muchos se rajan Pero bueno Lola Latorre Y Rafa Muñiz Bailaron reggaetón 23 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Es un 8 Con 31 Están entre los mejores 24 del programa Se viene el próximo voto Que va a ser Para la supercampeona Noelia Pompa Y Sandro Leary Que en la próxima gala Hace su último ritmo Acá y se va a España A vivir otra vez a España Así que la vamos a extrañar mucho Yo también La verdad que me subí al tren de vuelta Y ahora me va a costar Me va a costar Sí Te va a costar un huevo Te va a costar llegar en tren hasta allá Sí, claro Al tren del bailando Ah, yo digo Va en tren a Europa No llegaba Sí, ahora este equipo Lo tengo que soltar El certamen Todo Estoy feliz Te queremos mucho Empecé el año como el culo La verdad Anímicamente Y la verdad que creo que lo voy cerrando Totalmente de otra manera Así que Te agradezco de corazón Pensé que iba a ser Sí, lo cierro como el orto estando acá Pensé que me moría O sea, menos mal No, al revés Al revés Por eso te agradezco Pero ya va a venir la próxima gala Listo Pero no querés hacer Bueno, ya sabemos que su reemplazo Es Tulia Costa Noelia se despide en la próxima gala ¿Eh? Así que bueno Perdón No vi los coaches De los participantes anteriores Se me fueron todos ¿El de Lola de la Torre estaba? ¿El de Mónica Farro estaba? Magu Presente ¿El de Maxi de la Cruz estaba? No, no, chiqui Eso se me fue ¿Y el de Lourdes Sánchez estaba? Perfecto ¿Y ahora? Noelia Pombe, Sandro Leone Perdón Esa no es la coach habitual Sí, es Magu Ah, Magu 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 Aquí lo hubiese sentenciado Señores, Magu Magu ahora es de Milet Así que si la sentencia Me voy a quedar acá Porque yo quiero ver qué pasa Y si no está Milet ¿Qué hacemos con Magu? Ah Bueno, por eso te dije ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Y aparte Para que te cuento, Marce Porque Estaban haciendo un poco de estrategia Porque como sabían que me iba Me querían votar Y por eso yo dije Y por eso arranqué yo Diciendo que fuera obvio Que te iban a votar a vos Y bueno Ya está Hija de este Boludo Bueno, señores Uy, no sé vos Noelia Pombe, Sandro Leone 22 y el voto secreto Del señor Ángel de Brito Es un 8 Gracias, Sanchez Con 30 puntos Están entre los mejores 24 Sigue Para su última gala Mi querida Noelia Pombe Vamos, Noelia Vamos, eh Qué grosa Qué artista del carajo Que tenemos Señores Se viene el voto Para la pareja Número 18 Para Anita Martínez El Bicho Gómez Wow Son los terceros En puntaje Tremendo Inesperado Todo mal O esperado ¿Por qué no? ¿Cómo? Nos odean O esperado ¿Por qué inesperado? Para mí fue inesperado Pero vos inclinaste eso ¿Yo incliné eso? Sí ¿En qué momento? En el primer Cuando dijiste No sé Va, va, va Por ejemplo Anita El Bicho Lo dijiste vos Ah, qué frío Entonces los chicos Se apoyan en vos ¿Por qué? Porque está tu primito ¿Eh? El primito Que también nos dio Tu primito Y esto lo habrá Arreglar La toma en caipiriña En punta del este Y nos entra a nadar A nosotros ¿Eh? Esto se te ocurrió A vos Y le dijiste A tu primito Che, si lo da mal Anita El Bicho ¿Y qué dijo tu primito? Dale, dale Dale, dale No fue así Pero bueno Sí, fue así ¿Y por qué te sonreís? ¿Por qué te sonreís? Mirá cómo te estás sonriendo Mirá cómo te estás sonriendo Y aparte ¿Por qué hoy vino la coach Y no tenés un chorongo Que decir Claro Se enoja muy fácilmente Ustedes acuérdense Que todavía tienen pendiente Que yo les dé el viaje a Miami Así que pórtense bien conmigo Si no querés que te matemos A palos Como Isla Me llegan Me llegan a pegar Me dan besos ahora Eso me gusta No, no, no Llegás a pegar Cachetado Estamos para lo que vos necesites No, no Necesito que ¿Querés que nos vayamos? Nos vamos No, no Quiero que se queden Sin pegarme Está bien Gracias No, no, ya está Y es ahí El final No lo toquen más Perfecto No lo toquen más Señores Mirá, para que se te desacomodó La corbatita ¿Qué hace? ¿Qué le toca ahora? Se hace el bueno ahora ¿Qué hace? Divino Me gustan, me gustan así Bueno, vamos a ver Señores Anita y el Bicho Tienen 21 Y el voto secreto Atención ¿Cómo? Tienen que quedar Se tienen que quedar ustedes Porque están dentro Claro, esperar a ver Tienen tres votos Como tienen tres votos No se pueden ir Pero no 21 y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Es un nueve ¡Vamos! 30 pero se tienen que quedar Porque Sí Chicos El domingo se vota A conciencia Vamos Vamos, vamos Y a conciencia Quédense también No se vayan Porque salen acá Se iban para el otro lado No se puede hablar hoy No, no Ahí ahí donde estaban Señores No, no Se tiene que quedar Votación para La pareja número 19 Para Coky Ramírez Y Gustavo Ortiz Coky Ramírez Bailaron Mix Urbano Y esta vez La rompieron Tremenda Coky En esta gala ¿Se reconcilió Con Coti también? Sí, claro Sí, fue al aire Todos están amigos De Coti ahora Fue al aire Fue al aire ¿Le cree Ángel Usted también? No, no Le tienen miedo Al teléfono Todos estos Ah, todos estos Coti lo va a limpiar a todos Me dio un pico Coti Sí, Coti Sí, Coti Ah, no sabía Sí, perfecto Señores Vamos a ver Un beso al streaming Lizardo Los chicos Genios Vamos Ahí voy No sabe ni quién soy Por eso ¿Qué? ¿Cómo? Perdón ¿Cómo no sabe quién soy? ¿A quién? Al 8 Al 8 ¿Lo tenés al 8? Está al 8 Está al 8 acá Al 8 no Del hotel ¿Sabés quién es? Del hotel Ah, no, no sabe ¿No sabés quién es el 8? Perdón No me metas el quilombo No, boluda No, es un divino Lo he visto Pero no sabía quién es Y el otro soplando Del hotel Porque no vi el hotel Me llamaron Perdón, ¿qué dice Ángel? La pregunta es ¿Por qué tendría que saber? ¡Ay! Perdón, el 8 es una figura conocida El 8 es muy egocéntrico Decir Ay, no me conocen No sabía No sabía que estaba abierto 5 minutos de cámara ¿Cómo, cómo? Perdón Es que no sabía que estaba abierto Pero el 8 es muy conocido Para mí No Anda bien, pero queda feo Que lo diga uno Claro Ah, pero No estabas en verano Nos conocimos en Carlos Paz Sí, fuimos a comer juntos No, a comer no Sí, vamos a comer ahí Al restaurante ¿Y entonces se conoce? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, pero nunca me salí A cenar con vos No Pero igual no lo quiero ofender No me acordaba No, no se acordaba Perfecto, perfecto Bueno, señores Coqui, Ramírez y Gustavo Ahí voy, ahí voy Tienen 20 Y el voto secreto del señor Ángel Debrito Es un 9 ¡Venga, vamos! Con 29 Coqui, Ramírez y Gustavo Ortiz Están entre los mejores 24 Me voy a Córdoba a votar Y vuelvo A Córdoba a votar Vote a conciencia Como dijo acá el señor Anita del Bicho Señores, hoy se pasa Para pasar de ronda Hay que sacar 18 puntos para arriba Eso es lo que les digo 18 para arriba Los que no saquen 18 Van lamentablemente a la sentencia O pueden ser salvados por el juez O por el teléfono Votación en esta noche de sentencia Y donde van a quedar los 3 para el teléfono Y hoy por ahí ya se van 2 Votación pareja número 5 Guido Záfora y Julia Pérez Que tienen 22 puntos El amigo Guido Vamos, todavía No le gustaron mucho las actitudes En el debate dijiste de Zaira como jurado Y Zaira dijo No me sentí cómoda como jurado Por suerte volvió Pampita Un aplauso para Pampita Que la extrañábamos a Pampita Y tu vieja muy bien como Angelita también No, feliz No, pero a mí la vi muy bien Es muy suelta Tu vieja es muy graciosa No, y el lunes quiere venir Y tiene unas sorpresitas para vos Uy, impa Cuidado ahí Porque ya está Está como que le tomó el gusto a la tele Está como Mira, mira Está picante Está picante Bueno, señores Guido Záfora, Julia Pérez Tienen 22 Y el voto secreto del señor Ángel de Brito Es un 6 ¡Sé! Guido Záfora y Julia Pérez Están entre los mejores del certamen Votación pareja número 8 Para Juli Castro y Rodrigo Avellaneda Presenta esta votación Placa San Francisco Es la única solución Que elimina la humedad de forma definitiva Y en solo 24 horas Es limpio, fácil, rápido Y con 10 años de garantía Hoy hay más de 100 franquicias En Argentina, en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú Pedí ya tu asesoramiento gratis En placasanfrancisco.com Más de 45 años Haciendo tus espacios más lindos y saludables Me encanta Placa San Francisco Excelente Placa San Francisco Hermosas Vamos todavía Muy bien La hija de nuestro director Cada día más linda Muy bien Bien, ¿no? ¿Qué edad tiene la hija de nuestro director? ¿Qué edad tenés? 20 ¿Perdón? 20 20 años Muy bien ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Promotora Soy modelo ¿Qué? Modelo, modelo Modelo, es modelo Perfecto Muy bien Gracias Señores Juli Castro y Rodrigo Avellaneda Hasta acá Que le ha ido muy bien Divinió al jurado un poco, ¿eh? Para Ángel fue lo mejor que vio Para el resto de jurado le faltó impacto Pero bueno Marcelo Ponero le dijo Parecía que estaban bailando en una pizzería Raro eso Después le iba a preguntar a cada uno Con que íbamos a bailar en salsa de trío Guidos Estaba el coach de Guido Zafra La coach de Guido Zafra, ¿no? Sí Perfecto Ya se fue Ya se fue Se van como rápido Como tienen algo que hacer rápido No se pueden sacar un ratito Nomás salen disparando No entiendo Van a festejar que salen Muy bien Sin embargo La reina que está allá atrás La verdad Tendría que estar Miren, miren Ella está desde anoche Y se debe haber quedado a dormir acá con la corona Ella está firme Los coaches están como dos minutos Cobran y se va Esta señorita Y tiene hasta regalo Esta señorita Que viene Gratarola Está ahí sentado Hace dos noches Y nada ¿Entiendes? Y los coaches Esperan rápidamente Para ir Desaparecen Tiene un regalo para vos Es una cofradía Que la verdad Es de poco laburo Poco 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 esfuerzo Es como hacen la más fácil Ya está, cumplimos Ya está Ya estamos Salgamos corriendo Hay que agarrarlo en la puerta Acá Corren Porque ya están corriendo por Cuyo Bueno La reina quiere darte algo La reina Me tiene que dar algo Yo también después tengo un regalito No digo De reciprocidad Yo fui Un día salí Cuando hacían un premio De Rey de la Primavera En Bolívar Yo gané Y esa corona Que me dieron a mí El Rey de la Primavera De 1989 Y quiero darle la corona a ella Mi corona ¿De premio qué te dio? Señores Juli Castro Rodrigo Avellaneda 17 Mamá volvió todavía ¿O tú no? No, sigue de gira Sigue de gira Perfecto Un éxito total Una genia Le mandamos un beso Un beso grande para momi Señores Juli Castro Rodrigo Avellaneda 17 Y el voto secreto Del señor Ángel de Brito Es un Tienen que meter un 1 Por lo menos Es un 10 Juli Castro Rodrigo Avellaneda Están entre los mejores Se viene el voto Del señor Para La nena quería al baño Sí, llévela al baño Es el que nos va a mandar a Disney ¿Viste? Dale un besito Y no con los muñequitos El tío, ¿viste? Me corre la cara la nena No, dale el tío ¿Cómo el tío? ¿Dónde es el baño? Va para allá Va para allá, a la derecha Pasa de la ascensora Y a la izquierda ¿Está seguro? Sí, seguro Seguro Señores Si viene el voto Para Gillo de Gregorio Marto Morales Me pregunta a mí Hay 200 personas ¿Está bien se va al baño? Gillo de Gregorio Marto Morales En esta noche de sentencia Bailaron pop hit De los 2000 Al cuerda le gustó Pero no impactó Porque bueno Criticaron un poco El vestuario Pero bueno Vamos a ver Estamos trabajando en eso En eso están trabajando A mí me gustó mucho No, estamos laburando en eso Bailar baila muy bien Pero acá bueno Una crítica al vestuario Estamos laburando Como vos en Uruguay Perfecto Un poquito de laburo Laburo siempre Tuvimos que hacer Un montón de cosas En la casa Sí, totalmente No, me imagino Bueno señores Votación pareja Número 14 Marto Morales Y ellos de Gregorio Tienen 21 El voto secreto Del señor Ángel de Brito Es un 5 Gracias Vamos Cielo y Marto Están entre los mejores 24 del certamen Votación Para la pareja Número 4 Para Kenny Palacios Y Morena Sánchez De Mendoza Vamos Kenny Vamos Kenny Querido Presenta Multitravel.com Reserva ya tu próximo viaje De la forma más segura Y con el precio más bajo Comprá tus vacaciones En Multitravel.com Y aprovechá las mejores opciones De vuelos, hoteles y paquetes Para Argentina, Brasil, Caribe Y cualquier lugar del mundo Entrás ya Hacés tus reservas Y empezás a disfrutar Pagando poco y de manera segura Multitravel.com Especialistas en viajes Al mejor precio Alrededor del mundo Multitravel Wanda está en Italia ya, ¿no? Sí, ya se fue Ya se fue, perfecto Y otra cosa Zaira, ¿es verdad que no le gustó Estar en el jurado? ¿Le sintió incómoda? Lo dijo ella en la nota Sí, por eso Rarísima Dice que sintió incómoda Que no la recibieron bien ¿No la recibieron bien en el jurado? Qué atreví Espero que no vuelva Si la convocó Bueno, bailaron Bailaron disco Ángel dijo que no sabía Si le había gustado o no Pero bueno Vamos a ver ¿A usted lo trataron De cartera de Zaira? ¡No! Ah, sí La tía Mabel La tía, mirá La tía Sebi Maneducada La tía Mabel me trató Pero bueno Lo tomo de quien viene La tía Mabel Él dice que yo estoy pintada Yo le digo carterita Pero la tía Sebi O sea, después de la pelea Que tuvimos Me subió a todas sus redes Me subió a TikTok Instagram Facebook A todo el lado Me subió Kenny, ya no sabemos Cómo hacer para pedirle Por favor que no suba más Cada vez que encuentre Oportunidad está acá al lado Es pesada Pesadísima Nunca subí Nunca subí Así que Perfecto Perdón Zaira ¿No aceptó bailar La salsa de tres O si puede bailar Con alguna pareja? A mí me dijo que no Creemos que no No podía No quiere ¿Perdón? No quiere No quiere bailar ¿Por qué? Porque dice que no le gusta bailar Y que ya estuvo en el jurado La pasó mal ahí Que el único lugar que quiere venir Es al stream Al stream No quiere saber más nada Con el Fuera de la presión Con nosotros Todos los que estamos acá abajo Acá la cuidamos Qué feo, eh Hay que darle otra oportunidad A mis compañeros Parecen bravos Pero son Son un dulce de leche Son chihuahuita ¿Cómo se hacen los buenos Todos hoy? ¿Cómo? Empezando por mi compañera Todos hacen los buenos No, digo que Ustedes Al principio Dan una imagen Claro De bravos Pero si uno aguanta Resiste Está acá Un año Dos años Tres años Después nos hacemos Todos amigos Hay que aguantar Tres años Te la bancás tres años Es verdad Después de tres años Te ama Y para mí Se tendría que quedar Lizardo Ponsa ahí arriba Que no vuelva a Ur Que se quede en España No, no, no Bueno, señor No lo banco a Lizardo Pero bueno No, que se quede en España Cris Kenny Palacios Morena Sánchez 21 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Para ellos es un Cuatro Señores Kenny Palacios Está en la próxima ronda Entre los mejores 24 del certamen El coach está Así que está ok Gracias, eh Sí, sí Ya se quiere ir Perfecto Votación para la pareja Número 25 Para Eva Barrejela Y Uriel Zambran La rompió Eva Barrejela Bailó anoche La verdad La rompiste Palabra del esfuerzo Hermosa Me encantó Lo que le dijiste a Pampita Sinceramente me emocionó Que una modelo como vos Reconozca A una modelo Tan importante En toda la historia Del modelaje en la Argentina Y que lo pueda reconocer Es que es un ejemplo Para todas las modelos O sea El trabajo de modelo Es un trabajo Que se va como Convirtiendo constantemente Y uno tiene que saber Allornarse Y para mí Carolina es un gran ejemplo No se lo quería decir antes Porque no quería quedar Como una chupa media Ni condicionarla Pero ya que me puse Una buena nota Me pareció la oportunidad De decírselo Qué lindo Bueno, muy bien Vamos, Eva Gracias, Eva Y ojalá tengas un largo camino Reinventate mil veces Empezá de nuevo En todas las cosas Que la vida te depare Y bueno Lo mejor para vos Igualmente Bueno Señores Eva Vargila Uriel Zambrán Hasta acá tienen Veintiuno Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Ya están En la próxima ronda El voto secreto De Ángeles Un Tres Pero no Está bien Con veinticuatro Gracias Están entre los mejores Del certamen Votación Para la pareja Número dieciséis Para Lali González Y Maxi Tiorio Presentada esta votación Por Sparkling Aprovechá la promo De Agua Sparkling Tenés dos por uno En votaciones De dos y veinte litros Durante todo el primer mes Como cliente Si todavía no tenés Agua Sparkling En tu casa Empresa o oficina Pedí tu votación Y empezá a disfrutar De la mejor agua Todos los días Conectate a través Del WhatsApp Al once Veinticuatro Seventa y seis Seventa y seis Seventa y seis Y ahora también Tenés agua en lata Sparkling Con y sin gas La que tomamos acá Que es exquisita La Sparkling Claro que sí Riquísima Bueno Señores Acá estamos con Lali González Bailaron cuarteto Del jurado ¿No le gustó? ¿Qué dice Miss? ¿Qué le dice eso? Miss Puntaje Y Anitta Me dice Miss Puntaje Ah Miss Puntaje Perfecto Uno de los puntajes Más bajos de la ronda Se llama un uno De Polino Prácticamente la reina De la sentencia De acá La reina ¿Siente que el jurado Es duro con usted? No tiene razón Realmente ¿Sí? Dura soy yo Al bailar Ah no no Perfecto Porque el otro día Escuché algo así Como que Si son duras conmigo Con otros no Como que había algo así Y puede ser Pero vos sabés Que aprendí de eso Aprendiste Me vi en los videos Un desastre Ah vio los videos Y dijo Tenían razón Y sabes que me dice mi ex Yo no sabía Que bailabas tan mal Decía tu ex Y así me querés recuperar Le dije Bueno yo tuve 14 años Con Paula Y siempre me decía Que madera sos bailando No pero Él escucha Lo que yo quiero Él escucha Sabe lo que yo quiero escuchar Me hubiese mentido No Pero si vos bailas Yo bailo como el traste Y a mi me decía Es una bailarina Y tenés razón Bueno pues él no es bailarín Justamente Es verdad Él no es bailarín Bueno señores Lali González 10 puntos Tienen que sacar un 8 Si no están sentenciados Lali González Le quiero mandar un saludo A mi mamá Que es paraguaya Viste que Tenemos que aclarar De donde De nuestra mamá Perfecto Beso grande A la mamá de Lali Hay que tener mucho respeto A la hora de agarrar una bandera Y proclamar El nombre de un país Así que yo me callo Pues yo vengo a divertirme Y no quiero ser polémica Así que me guardo Como toda abogada Todo lo que tengo que decir Se quedó Se quedó ahí tocada Con lo de Brian Pero bueno Señores Con mi bandera Más que nada Perfecto Con la bandera Bueno señores Lali González Y Maxi Diorio Diez Necesitan un 8 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Es un 4 Señores Acá tenemos La primera pareja Sentenciada Y lo que estoy viendo Es que Lali Tenía En el puntaje Tenía 10 Dos puntos ya Se borra Lali Sí Dos puntos De sus compañeros Lali González Primera pareja Sentenciada Esta noche Miss Sentencia Miss Sentencia Vuelve a estar sentenciada Votación pareja Número 13 Para el Tirri Y Fío Gómez ¿Cuáles serán Los sentenciados señores? Ahí eh El Tirri y Fío Gómez Bailaron un folclore Sigue todavía Con el poncho Obtuvo Una buena devolución Del jurado Pero Nada Como que no Después No pero bien Metieron 22 puntos La verdad El respeto A los gauchos Todo eso estuvo Sí por supuesto Ángel le había dicho Que no lo había respetado O sea fue como enojado Usted con Ángel No ya me olvidé yo Lo que dije en el día Estaba más preocupado Por la espalda Por la coreo ¿Usted cómo quedó Ángel Con eso? Si le molestan O lo demás devoluciones Y listo Opa No No A mí me gustaría Que me sigan No pero saliste a la cabina A decir que te había puesto Un 1 No sé de dónde sacás No un 1 No Esa conclusión No un 1 Ah un 1 Sí es raro como sonó No un 1 Es que no ¿Cómo voy a saber yo Un puntaje? Es imposible ¿Y cuál fue la falta de respeto? No sentí que me habías dicho Que las caras que yo ponía No tenían que ver con el folclore Pero yo me enrosqué De una manera mía personalmente No es nada en contra tuyo No en general Le critico a todas las parejas Que actúan mal Un baile Es parte creo Del jurado Eso ¿no? Lo viste él bailando Algunas veces Por supuesto Aparte vos estás para puntuar Y yo para bailar Exacto Bueno Perfecto Señores El Tirri y Fío Gómez 22 Y el voto secreto Es un Para ellos Ya están adentro En la próxima ronda Es un 3 Señores 25 Vamos El Tirri está en la próxima ronda Votación ahora Para la pareja Número 7 De Martín Salgo Y Milet Figueroa Uy 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 Para para parate Y ahora ¿Cómo andan? Bien Se han quedado mal Primero antes de decir una cosa ¿Se quedaron mal Con lo que pasó Con los compañeros acá O no? La verdad que me Me fastidia Porque me dejan Como mala compañera Pero todo bien Yo observo Y callo Todo bien Lo acepto Observo y callo ¿Cómo es? ¿Usted se quedó mal también Martín? No no Cero cero Para nada Ah ok No no Yo estoy contento con lo que viene ¿Qué dice Milet? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Yo? No dice nada No dice nada No no Perfecto Bueno Hay como un clima raro Milet Milet Te estaba mirando Mientras transcurría todo el programa Estabas todo el tiempo con mala cara ¿Qué te molestó? ¿Los argumentos? ¿Los votos? ¿De tus compañeras? Sí Es que me Me fastidia que me quieran dejar como mala compañera Cuando he sido compañera desde el inicio Y bueno Que quise bailar con mi coach Porque fue un agradecimiento Como Lourdes también Llamó a su coach de flamenco Que un agradecimiento Para que puedan lucirse también También invité a la maestra de coach de bachata Para que pueda bailar con Martín Salguen Pero ahí cortaron el video Solamente quisieron dejar como que lo expuse Pero realmente no lo expuse Y nunca lo quise ¿Pero vos entendés que tus compañeros te quieren hacer quedar mal o Martín? No, no Martín no me quiere hacer quedar mal Solo quieren dejarme como mala compañera ¿Y por qué pensás que es eso? No sé Me quieren dejar como mala compañera Y la verdad es que no lo soy Él lo sabe Y yo me quedo tranquila Lo que sí tenemos que aclarar Que a pedido del jurado Y de todos acá Entendimos que lo mejor era Dividir la pareja Y abrir la pareja Es algo que había pedido Pantito Sí, porque ninguno de los dos es bailarín profesional Y le va a venir bien Fue una decisión de producción El hecho de que uno siguiera por un lado y otro por el otro Eso no es una decisión ni de pilete O sea, estamos recontra felices Estamos recontra felices Pero eso es decisión de producción Eso le digo ya No, yo creo que lo que le molesta a tu compañera Es toda la previa que tenés Y toda la fama que te agarraste de repente Cuando viniste acá Porque no te conocía nadie Y de repente con el juego con Marcelo Te hiciste muy importante dentro del programa Sí Lo que me da tristeza es que también quieran desmerecer mi trabajo Porque yo me esfuerzo muchísimo Muchísimo acá No solamente he venido a coquetear con Marcelo Porque no es así El juego que tengo con Marcelo acá es muy natural Me divierto, me juego también Pero no es así Realmente he venido a mostrar algo que me gusta hacer He tomado clases de baile No seré la bailarina de oficio que todos esperan Pero me gusta, amo, me apasiona Y jamás quisiera dejar mal a un compañero como Martín Porque creo que también tiene las mismas ganas de estar acá Nadie quiere exponer a nadie Pero sí veo mucha gente que me quiere eliminar Y está bien Está bien Creo que cada uno también tiene razones y motivos para hacerlo Oh, y mira todos para atrás Bueno, señores Bueno Bueno, si pasan Bueno, hay que ver No, están en 10 Y es que necesitan un 8 No, valor, valor Ya está Tremendo Atención Y es Perdón, Marcelo Perdón, ¿puedo meter un bocadillo? Sí, obvio Yo creo que en la pareja esta En la pareja Martín Milet Que así fue como se presentó Lo pongo primero a Martín Porque era Milet Aunque era una figura de Perú Venía desconocida Acá todo tiempo le empezaron a poner Milet, Martín Entre ellos hay tensión que no es buena Lo siento y se percibe Y me lo transmiten Hay una cosa de competencia o de culpa Que todavía no pudieron solucionar Martín dijo estoy contento por lo que viene O sea que lo que tuviste no te hizo muy feliz Y porque se te... Claro, vos por darle un lugar a la señora Perdiste protagonismo Y es una cosa de competencia de egos Que se los ve como incómodos Yo también observé Las dos caras que observé raras Mientras estaban todos jugándose Fue la de Lali Que por más que es un histriónica El ojo se le bajó Ella no está acá La cara tipo descompuesta Y la señora que también Tiene un gran manejo de cámaras Y ella sabe cuando la cámara la toma Y cada vez que la cámara la tomaba Cara rara Sí, sí No, para mí la decisión de producción es muy buena Digo, es para mejor Es para los dos y para potenciarnos Eso fue hablado con ustedes también Por eso Y con Milet estuvo en el proceso La mejor de las ondas Obviamente nada No nos hicimos amigos Pero tampoco nos llamamos mal Fuimos buenos compañeros Que suele pasar en muchos trabajos Siempre pasa Que te haces amigos O no Y si no tenés una buena relación Compartís Y bueno Hasta acá llegamos juntos Pero me quedo con mejor los recuerdos De ella No, no, pero si Nos están despidiendo Y uno se va para la Arequipa Y otro se queda acá Van a seguir en el certamen Pero no hubo nada personal De ninguna de las dos partes Simplemente hay algo que No trascendió, digamos Que creo que en este reality Es importante Ok, perfecto Bueno ¿Y qué hacemos? Bueno Si siguen en el certamen Bueno Tiene que sacar un 8 Poné los fideos Si siguen Martín va a bailar con Nenu Que está allá Su actual Chica Vamos a decir Chica No, no, no No había notu Todavía no No, no No, no Y Milet va a bailar Con Gabriel Rentería Que es un gran bailarín El que bailó con Barbie Franco Baila muy bien Muy bien Totalmente Bueno, señores Vamos a ver 10 necesitan un 8 Y el voto secreto Para Milet Y para Martín Salgue Del señor Ángel Debrito Es un A ver 3 Ay, ay, ay 3 señores Están En la sentencia Y es Era la segunda pareja Más votada Quiere decir Que otro más Ya están sentenciados Con 13 puntos Segunda pareja sentenciada Martín Salgue Y Milet Figueroa Bueno Gracias No, por nada El clima es medio raro A vos no te digo Faltó mi amor ¿No? No, no Faltó mi amor Mi amor le digo yo Pero no, no Gracias Quedó una cosa No, es tremendo ¿A quién saludá? Si se va Quién la hace en Perú El clima es medio tenso Acá todo Y Nelly No me diga que lo perdimos ya Están con su soltería Por favor No, no me perdí No digo Veo un clima tenso acá No, no No, pero Celosos de usted Tiene que estar soltero Por favor Señores Votación Votación pareja número 22 Juliana Díaz y Rodrigo Gusta Presentado por Nivea ¿Sabías que durante el mes de octubre comprando cualquier producto facial de Nivea Puedes ganar 2 millones de pesos? Escanea el QR y ingresá a www.turrutanivea.com Y participar Está buenísimo Toma Tu rutina LTA, Marce Ahora tu cuidado facial tiene más beneficio No, la quiero La amo, la amo Pero es que Tomás profesora de historia Ella sabe tanto Me hace acordar mucho a mi tía Mirta Que yo la amo Porque me corrigen todo el tiempo Mando mal una coma Pero mami Lee mal Después no quiere pagar Estoy leyendo mal Bueno, algunos años he leído bien Otros años me tocó Hablá con un comercial Después, ¿qué pasa? Pero cuando uno pierde el ritmo de tanta lectura Y bueno, sí Que está grande en la letra Señores Es que el celular lo leo bien Me ponen la letra grande y no veo No veo Señores Juliana Díaz, Rodrigo Guta Atención Una muy buena pareja Un gran Un gran puntaje Tuvieron 19 puntos Acá está el amigo Rodrigo Está ya de novio Muy bien Tiene novio de Delfina Que fue novia Martín Salgue Delfina También Perdón Cuanta hilo No, no, no Tenía esa Esa conexión Random Pero fue mi primer novia Cuando era muy chico Muy chico ¿Y usted sabía que estaba saliendo con Guta? Sí, pero a Rodri lo amo Es un amigo Y Delfi también Quiero a la familia de Delfi A ella Son hermosos los dos ¿Seguro no lo tocan nada? No, te lo juro que los amo a los dos juntos Me parecen hermosos A Rodri lo quiero un montonazo Es un tipazo ¿Y a usted, Nenu, le molesta algo A esta chica, Delfi? Todo No la conozco ¿Cómo? Es novia ya No, es la bailarina Emilia Mernes Por eso No, pero Rodri es un amigo Y la mejor para ellos También amigo suyo Sí, obvio ¿Usted estuvo con Rodri? No No, no Tiene novia Aparte No, no Pues sería un cruce increíble Usted estuvo con Rodri Rodri estuvo con Emilia Emilia estuvo con Emilia con Salwe Y Salwe está con usted Es increíble Un loquilombo Son esas Como las terminales de este programa No se saben dónde termina Están mis amigas acá Que hoy tenemos el Shintónico Hoy vamos a hacer el Shintónico Gachi Pachi Perfecto Bueno, atención Para festejar mi cumple, Marce Hoy tu cumple Mi amor ¿Me trajiste el paquete? ¿Qué le vas a regalar? Besa muy bien Wow, 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 wow ¿Usted vio lo que hizo? No estaba mirando lo que hizo Me partió la boca Y voy a decir una cosa Pero voy a decir una cosa Besa muy bien Besás muy bien Nadie lo vio Nadie lo vio ¿Qué haces? Vine a besarte, Marce Y lo hiciste y lo hiciste muy bien Te felicito ¿Y así iba a besar a todos? No, 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 no Fuera, Zulma ¿Qué haces? Señores Esto ya es joda Las amo a las chicas Te voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Hoy usted hace algo Está la nena Está la nena Justo usted le había traído Pensé que estaba en el baño Boludo, me equivoqué Usted me podría acompañar hoy Con los chantones Y con las chicas Pero bueno O sea Jope Usted puede No sé, alguien que me acompañe Bueno, señores Son como tres Te están atacando Sí, y no doy abasto yo Juliana Díaz Rodrigo Guta No sé ya en qué termina todo esto Tienen 19 Ya está en la próxima ronda El voto secreto Pero Luis Ventura También me mete un chape Pero perdón Luis ¿Usted por qué me mete un chape? Usted tiene códigos Porque tengo códigos Tengo información ¿Y por qué me chapó? Porque bueno Están sucediendo cosas No vayan y pregunten Están todos involucrados Gracias, gracias Luisito Bueno Señores Se viene el voto Perdón Porque te voy a decir una cosa Todas son argentinas Que te chaparon ¿Y vos? Yo soy peruana Así que vas a ver El beso Después de Milet Yo Guau El beso de Perú también Después de Milet Yo Me mordió el labio Sí, sí Pero es una locura Te voy a Carolina Chicos Me hizo doler el labio ¿Qué pasa? Usted se ríe Defiéndamelo Defiéndame Dice ¿De qué querés que te diga? Hacía tiempo No me mordían el labio ¿Me sangra? No ¿Cómo le va a sangrar? No, tremendo Bueno Señores No, no, ya está Ya está No busquen más gente No, ching No Vos sos un hijo ¿Vos te estás buscando gente Para que me vengan a chapar? No, basta No Me acaban de comer No, me duele Me duele Me acaba de doler No quiero más Un minuto Un minuto No Señores Se viene el voto Para Juliana Díaz Rodrigo Guta Estoy por salir corriendo En cualquier momento Señores Estoy explicando a la nena Que son películas de Barbie Lo que estamos viendo Exactamente Una brava y rara esta Juliana Díaz Rodrigo Guta 19 El voto secreto de Ángeles Son 5 Con 24 Están entre los mejores del certamen Votación pareja número 17 El Conejo Y Martina Peña El Cone y Martina Peña Presentado por Electrodomésticos Liliana Liliana Con nuevos Electrodomésticos Liliana Viví tus mañanas con energía Viví descubriendo nuevos sabores Probando nuevas recetas Y creando momentos únicos Porque con Liliana Tenés todo para tu cocina Procesadora Batidora Licuadora Mixer Líneas Desayuno Conciencia y mucho más Liliana es diseño Tecnología Múltiples funciones Con dos años de garantía Prepará Disfrutá Compartí con Liliana Electrodomésticos Liliana Señores El voto para el Cone Martina Peña Tienen 10 Necesitan un 8 Y el voto secreto Del señor Ángel Debrito Es un 3 Lamentablemente Están sentenciados Tercera pareja sentenciada Se viene Tenemos que apurar Porque si no No vamos a llegar Votación pareja número 1 Cami Holmes Y Nico Fleitas Señores Una de las mejores parejas Del certamen Bailaron décadas De los 80 y los 90 Vamos a ver Se lee bien Muy bien Ya están adentro Ya están adentro Muy bien Está tranquila Bien Muy tranquila Muy tranquila Muy bien ¿Estás disfrutando Del certamen? Un montón Se te nota Se te nota Como le entraste ¿Eh? Re contenta No tuviste a esperar 3 años como Zaira Para estar acá en el jurado No, me recibieron muy bien Sí, te recibieron La verdad Bueno señor Nos encanta que estés acá además Gracias Tenés linda energía además Vos, tu mamá también Bueno mamá Va a venir la próxima Que venga mamá Ya se está preparando Voy a tratar de cuidarme el labio Porque la verdad Que me está doliendo Me está doliendo el labio Te juro que me estuve en el labio De verdad Me comió Me mordió feo ¿Usted lo vio? Terrible Yo bravo a las peruanas Pero, pero Un beso peruano Que no me esperaba O sea Señores Hubo unas miradas raras Marce por ahí atrás Igual No, bueno, no Ya está No manden más gente No, no, ya está Ya está No, no, no Esperen Esperen Porque van Un minuto Tengo que terminar Con la sentencia Si no, no llego con la boca No tengo que hablar Yo entiendo todo bien Pero tengo una sola boca Para tantas bocas No doy abasto No, por favor Tengo una sola boca Despendio y no puedo Seguir despendiendo Primero está lastimada la boca Ya hace una boca Está lastimada Ahora me tengo que ir a ver al médico Me dé algo para la boca Me la partió con un mordisco Pero qué horror Me metió la lengua Y me metió Perdón Están entre los mejores Del certamen Votación Pareja número 24 Romina Uri Iñaki Parraguirre Vamos Ha traído todas las amigas Las que me están partiendo la boca Todo tremendo Viste las chicas Tremendo No me manden más Por favor Faltan dos más No, no, no Dos más Es que no aguanto No, no llego La verdad Me retiro Cagó Me dice No sé si me da Es que no me da el labio Y no sé qué otra cosa Ponerse al servicio No sé No, no Entregalo a Fede Es que no sé Si al labio no me da O sea, no sé Ya digo No da porque me duele Entregalo a Jope Bueno A no ser que Jope Le pueden dar un beso a Jope Jope no como alfajores yo Vení un minuto Jope 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 No, no Macarena Cambia de canal Macarena Viva Perón Dale Jope Jope Entregate Lo suelto Lo suelto Las últimas dos besos Son de ustedes Para Jope Por favor No, no, no Un besito Por favor Jope Chicas No, no No, no No, no No, no Pico, pico Pico, pico Pico, pico Pico, pico Dale Jope Pico, pico, pico ¿Cómo? Entregate Jope ¿A quién, pico? ¿A Jope pico? A Jope pico Pero partanle el labio Si quieren Entregate Jope No, no Es demasiado Es bueno A mí me encanta La de las piernas tatuadas Me encanta Señores Romina Uri Romina Uri No, no Creo que O sea No me gusta el ejemplo Cuando dicen No, lo voto Porque tiene problemas De ansiedad Eso Yo creo que Si sigo acá Y estoy acá parado Porque quiero dar lo mejor Porque quiero seguir Porque me apasiona lo que hago Me apasiona bailar con Agos Con Facu Y nada Quería reconocer una frase Ayer de allá del Chino Que me dijo Detrás de cámara Si salís muerto Estás muerto Y si levantás la cabeza Te va a ir bien Así que Chino Gracias por esas palabras Que me dijiste antes Le agradezco mucho Wow, qué fuerte Y nada Quiero seguir adelante Tampoco me pareció Tan tremenda la frase Pero bueno A mí me llegó Para mí fue una pelotude La frase Pero bueno Fue así Holder Y otra Y una cosa Que le voy a decir a usted A Agos Que le quería decir Primero Agradecerle mucho El gesto que tuvo Con mi amigo Martín Bossi De ir acompañándolo A hacer la valija Después del programa Muy bien ¿Por qué se pone así Cierra los ojos? Me escribió Y en un momento Le dijo ¿Qué estás haciendo? Y en un momento Me dice ¿Ése dijo? Sí, lo conté ayer Acá al aire Me dijo Estamos haciendo ¿Qué le pasa en los dedos Algo? Se trabó con los dedos Me dijo Estoy haciendo la valija Con Agos ¿Con qué Agos? Vino después del programa Como yo estaba necesitando ayuda Le escribí y vino Claro Porque en realidad Fue por lo que dijo Ángel Que no conocía la casa Y él me dijo Es verdad boluda No conocés mi casa Vení Me dije Bueno Voy Ok Se ríe A la uni Fue por Ángel El último contacto mío Anoche Ya antes de dormirme Una y media de la mañana Con Jope Con Bossi Que me decía Estoy haciendo la valija Con Agos Claro Tenía toda ropa de invierno Encima ¿Terminaron tarde Hacer la valija? Pasaron No durmieron No, no No, pasaron Yo comí obviamente Pasó algo que no estuvo bueno ¿Te cocinó? ¿Te cocinó? No, pasó algo que no estuvo bueno ¿Qué pasó? Pobre Es la primera vez Él me dijo Te espero con la comida Agos, no sé qué ¿Y? Pidió empanadas ¿Y? Pero La verdad que Me pidió de carne ¿Y usted es vegetariana? Yo soy vegetariana Le dije Perdón, ¿no viste el programa? Le digo Moria lo dijo Mil veces Seis de carne y seis de pollo Era ¿Y entonces no come nada? No, sí Me fue a calentar una tarta Porque él viva tartas Aparentemente Abrió el freezer Tenía tarta de calabaza De espinaca Mucha tarta Comí una de calabaza Porque me gusta Después me interesa saber Y después Se quedó dormido Dale Pero no entiendo Después comiste carne, nena No, no Y quedaste a dormir Pero después, ¿qué pasó? No, me dijo Agos, tengo un show en Montevideo Sí, sí, siempre en Montevideo Mañana Sí Me dice Tengo que hacer tres números Vos me bancás Lo que necesito ensayar Si usted ensayó con él Sí Yo me quedé sentada en el sillón Mientras él hacía los números Sí, los tengo Y después de eso Después de eso Salí al buquebus ¿A dónde? Se fue ya Tú hasta las seis de la mañana No, no A las cuatro salía el buquebus Así que me dejó en mi casa ¿Y no pasó nada? Se cambió y se fue ¿Cómo que no? Cenamos Comimos las empanadas Que nos fueron empanadas Pero nada así de amor No, él es un amor Sí ¿No era que se iba a Europa? Tres empanadas Se iba a Europa en bus A puta de este Otra se fue Me llamó la atención Me llamó la atención algo Bueno, señores Tomás Holder Aguscaute Diez Necesitan un ocho El voto secreto De Ángeles Un tres Lamentablemente Está en la encendencia Quiere decir que ya Está Holder Vamos Holder Hasta acá El uno Y el dos ¿No? Están en la encendencia ¿Y el tres quién es? La pareja tres Anita y El Bicho Están quedando sentenciados En este momento Votación para la pareja Número seis Para Charlotte Canige Jesús Binent Atención Tienen 16 Presenta Providencia Seguros Nadie puede asegurar Que nunca nos pase nada Pero Providencia Seguros Te garantiza tranquilidad Para que pienses en disfrutar Y no en lo que pueda pasar Providencia Seguros Tranquilidad asegurada Qué lindo Señores Charlotte Canige Jesús Binent Vamos ya loco Y se la jugó con todo Muy buen puntaje En el reggaetón Y dijo la verdad Mirá su fita es falsa La mandó ahí al frente Olvidate Hay que sacar las caretas Hay que sacarla Toda afuera como la primavera Ya lo decimos Bueno Señores El voto para Charlotte 16 Y el voto de Ángeles Un 5 Con 21 Charlotte está entre los mejores Votación pareja número 2 Anabel Sánchez Tito Díaz Señores Vamos a ver el puntaje El voto secreto del 0 Ángel Debrito Señores Se viene el voto Hasta acá tienen 11 Necesitan un 7 Atención Vamos a ver si logran el 7 Bailaron Cuarteto Y uno de los puntajes más bajos Cuando ella baila muy bien Los dos bailan muy bien Y se definió como una coreofea en general Pero bueno 11 Y el voto secreto de Ángel Con un 7 Zafan El voto de Ángel es un Cero 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 Ángel Cero No, estaba viendo a ver si no le faltaba Dos pancitas y era un 8 No, no, no Cero Anabel Sánchez Lamentablemente estás en sentencia también Hasta acá tenemos Lali González Anita y el Bicho Martín Salgue El Conejo y Martina Peña Tomás Holder Y Anabel Sánchez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, votó Sí, 2, 3 Trevete a sentencia 4, 5, 6 6, 6 hasta acá, ¿no? 3, 4, 6 Ay, ay, ay Tiene claro 6 Y se viene Votación pareja número 10 Para Coty Romero Y para Jitsu Díaz Señores Presentado por El Museo del Fitito Ya abrió el Museo del Fitito El primer museo de un auto Hecho en Argentina A metros de la fábrica Donde salieron todos los FIA 600 Que se hicieron en el país Hay ejemplares de colección Itinerantes Piezas mecánicas únicas Un simulador en espacio Para los más chicos El 5 de noviembre Cientos de fititos Van a salir del autódromo De Buenos Aires Hasta el museo Para batir un récord mundial Más info En 3defebrero.gov.ar Barra Museo del Fitito Si tienes un fitito Son hermosos Sumate Me encanta el Museo del Fitito Coty Romero Jitsu Díaz Que ya se ha amigado con todo Ahora se quieren amigar Todos con Coty ¿Vos sentís que es una estrategia Como dice Ángel Para que no te encuentre En el teléfono Donde seguramente Vos sos muy fuerte No sé Pero yo Con Lourdes lo siento Muy lindo O sea Realmente genuino Ok ¿Quién más se amigó con vos Y Coqui? No Con Coqui nunca hubo Una ruptura O sea Fue como Decir las cosas Que creía que estaban Fuera de lugar Nada más Perfecto Muy bien señores Vamos a ver Coty Romero Jitsu Díaz Hasta acá tenemos 6 ¿No? 6 parejas sentenciadas Y se viene la pareja Número 20 Para Fernanda Sosa Y Jona Martínez A ver Que tienen 15 Necesitan un 3 El jurado Le pidió Que mejoren las posiciones Vamos a ver Se lanzó como cantante Tendrá el 3 Del señor Ángel de Berito 15 puntos Y el voto Para Fernanda Sosa Cosejona Martínez Es un 2 Ay no Terrible Señores Fernanda Sosa También está Sentenciada 6 por el jurado 1 Ahí están todos Los sentenciados 1 por el público Por sus compañeros Señores En este momento Abrimos Abrimos los teléfonos Para votar A tu pareja favorita Para que sigan El Bailando 2023 Puedes enviar Baila al 3002 Escanea el código Digo QR que aparece en pantalla O ingresar a Bailando.enjuego.com Y seguir tus instrucciones Las instrucciones que están ahí Con tu voto Puedes ganar un millón de pesos Los mensajes tienen costo Puedes votar Pareja número 1 Anabel Sánchez Tito Díaz Pareja número 2 Milet Figueroa Martín Salgue Pareja número 3 Lali González Maxi Diorio Pareja número 4 El Cone Martina Peña Pareja número 5 Fernanda Sosa Jona Martínez Pareja número 6 Tomás Holder Agos Caute Pareja número 7 Anita Martínez Y El Bicho Gómez Sorprendentemente Están en esta sentencia Señores Hoy Vamos a hacer una cosa Va a haber Algún salvado Tiene que haber ¿Ok? Señores Vamos a la pausa Señoras y señores En este viernes Se picó este programa De entrada Yo terminé con la boca Rota acá abajo Una cosa increíble Usted vio el beso Que me dio ¿Qué te hicieron? Me dio un mordisco Burka Ustedes se ríen Por todo me lo mordí hoy Señores Vamos a la pausa Gracias a la tercera exclusiva De mis amigos de Travel Rock Gracias a Morita Por las empanadas Gracias a Emergencia Por cuidarnos siempre Gracias a Universal Deco Por las sillas del jurado Y las bailarinas Gracias Royas Por vestirme Vamos a la pausa El jurado va a salar 1, 2, 3, 4 Tiene que salvar Tres van derecho al teléfono Que va a ser la eliminación El lunes ¿A quién va a salvar el jurado? Lo sabremos después de la pausa Ya volvemos Enseguida seguimos Que bailando 20-23 Qué buena semana En Noche al Dente Hoy viene Mariano Martínez Noche al Dente Al término de Bailando 2023 Solo en América Del viernes al domingo en disco 70% de descuento En la segunda unidad de encasos Un tablos papeles higiénicos Y rollos de cocina 3x2 en jabones de tocador Y marcas de leche es larga vida Y 25% de descuento En hierbas y hamburguesas Además picada especial 1.999 pesos el kilo Compra también online Proba el nuevo Flandanet Hecho con una receta súper cremosa Y un baño de caramelo Que te danetiza Y te transporta a otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para Ondanet Curflex tiene colágeno UC2 El único que ofrece Una mayor absorción Para el bienestar articular Más alivio Más resistencia Y más flexibilidad articular Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo Con dos tipos de colágeno Para tus articulaciones Los laboratorios argentinos Formamos parte de una industria Que invierte, investiga Y produce medicamentos de calidad Para el país y el mundo Somos una industria Que integra la salud La ciencia Y la tecnología de punta Genera empleos calificados Y exportación de productos De alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Hay diablo con la veda Nos metemos en un tema Vedado en los medios La inesperada traición Que alejó para siempre A Cristian Castro De Luis Miguel Lo que nadie se atreve a contar Lo vamos a contar En vivo Y que se pudra Cristian Castro Luis Miguel En en vivo Vos íntimos Secretos verdaderos En vivo Este sábado La 20.30 Por América Este es el nuevo Thermacitrus Rico Fresco Y en envase de plástico 100% reciclado Porque esto Es parte de la esencia De Therma Explorá y animate A descubrir las nuevas Sensaciones de Therma Ahora en botella De plástico 100% reciclado Vos sabés que la palabra Dólar viene de dolor ¿No? Y esa es mi historia Gracias Dolores De Dolores Soy Clara de Parermo Anaflex alivia rápidamente Los dolores corporales De todos los días Si te duele Anaflex En Cereal Mix Creamos un nuevo snack De cereales Sin harina Para comer cuando Y donde quieras Con ingredientes Cuidadosamente seleccionados Porque creemos Lo mismo que vos Cuando estás bien Por dentro Estás bien por fuera Cereal Mix Probá tu nuevo mix El debate del bailando Con Denil Dumas Este sábado A las 18 Por América Puedes tener piel Con una persona Con una mascota Hasta con un momento Exacto del día Pero lo más importante Es tener piel Con vos misma Cuidada con Hintz Que se renovó para vos Hintz renovó su línea Encontrá la tuya Tenés piel Con la nueva Hintz Rosa Plus Ahora con Aloe Vera Probala Caro usa bolsas con sierra fácil Que son súper prácticas Como Julio Que usa las bolsas verdes Para separar lo que es reciclable O Isabel Que disfruta las bolsas Con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín Porque somos expertos en residuos Hace más de 30 años Dale un plus a tus días Vitamin Whey La línea de suplementos nutricionales Ideales para complementar Tu dieta Y tus rutinas Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Este domingo Llegó el momento De elegir el futuro De nuestro país Desde las 17.45 Rolando Grania Y Soledad Largui Con el cierre de comicios A las 20 Antonio Laje Y los primeros resultados A las 22 Intratables Con el minuto a minuto De la definición A las 0 El cierre Con Esteban Trebuch Este domingo El país elige 2023 El futuro depende de nosotros Vivilo solo en América Y a 24 Comenzaron las clases Y está todo listo Las ganas de aprender Y ganas de enseñar Yo también estoy lista Estoy listo para ser nuevos amigos y amigas Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás Estoy listo para decir No a los apodos ofensivos Y a decir que no Cuando algo no me gusta Estamos listos y listas para decir Bullying En mi aula No tenés lugar Argentina contra el bullying Bueno y como les decía ¡Gané! ¡Gané un cero kilómetro! ¡Vamos! Eso Un juego espectacular Que jugando podés ganar autos cero kilómetros Motos, viajes Y mucho más ¡Gané un auto! Te dije que había que dejar el cupo para el final ¿Estás jugando? ¿Estamos todos jugando? Bueno jugamos un poquito y seguimos Bájate la IPF y súmate a Sarri Club El club de beneficios con más socios de Argentina Tenemos una gran noticia para darte América es el canal que más creció la audiencia de toda la TV Gracias a todos ustedes por acompañarnos en la pantalla americana Muy agradecido Gracias a vos Crecimos en información Crecimos en actualidad Y crecimos en entretenimiento Gracias por elegirnos todos los días Gracias por confiar en nosotros Gracias 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 a vos Este año duplicamos los niveles de audiencia Gracias Y así América es la tele que más crece Por eso te queremos decir Gracias Gracias por estar siempre Gracias Gracias por elegirnos Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias Gracias por acompañarnos Gracias Gracias por elegirnos Gracias familia por estar siempre Gracias a vos Gracias a vos Gracias a ustedes Sin ustedes Nosotros no estaríamos mejor Gracias Gracias por el cariño Por todas las demostraciones de afecto Agradecer a nuestra audiencia A vos Gracias 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 a todos por estar todas las noches Del otro lab Agradecerle a todos Gracias 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 América Siempre vivo Siempre con vos Dicen que la inteligencia artificial Nos va a reemplazar a todos Pero hay otra superior La inteligencia de amigos La inteligencia artificial calcula las chances de ganar un envío Pero no canta la falta con cuatro como marito ¿Cuánto envío? Latón 710 La inteligencia más grande Elige la lata más grande Los laboratorios argentinos Formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad Para el país y el mundo Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado Silfa Los laboratorios argentinos Industria estratégica Del viernes al domingo en Jumbo 3x2 en jabones de tocador y marcas de leche en larga vida 70% de descuento en la segunda unidad en quesos untables Papel higiénico y rollos de cocina Y 25% de descuento en hierbas, yogures, dulce de leche y hamburguesas de carne vacuna Jumbo te da más Señores, en esta noche de viernes ¿Te duele? ¿Te duele todavía? ¿Te duele, Marce? ¿Qué te pasa, Marce? Pisco Ahora pisco Un pisco ahora Y un pisco o el vodka es lo que más te cura la herida ¿Un pico o un pisco? Un pisco o el vodka Un pisco Milet, ¿usted prepara pisco, Milet? Claro, pisco por Milet Y si no, vodka cura la herida ¿Pero qué le pasa, Marce? ¿Qué te pasa? Es que me partieron la boca Bueno, señores, ahora atención Acá hay siete parejas Y viene un momento tremendo Vos ya estás votando a tu pareja favorita Para que sigan el Bailando 2023 Enviando Baila al 3002 Escaneás el código QR que aparece en pantalla O ingresás a bailando.enjuego.com Seguís las instrucciones Con tu voto podés ganar un millón de pesos Los mensajes tienen costo Podés votar Para que se quede la pareja 1 Anabel Sánchez y Tito Díaz La 2 Milet, Figueroa, Martín Salgue Pareja que se va a abrir después Dos parejas Pareja número 3 Lali González de Paraguay Maxi Diorio Pareja número 4 El Cone y Martina Peña Pareja número 5 De Uruguay Fernanda Sosa y Jona Martínez Sorprendentemente en esta sentencia Pareja número 6 Holder Y Agos Cauti Pareja número 7 Anitza y El Bicho Que son los supercampeones Va a ser La primera pareja salvada esta noche Y no sé si habrá tiempo para más Si no vamos a seguir el lunes Con esta salvación y la eliminación Pero bueno El señor Ángel de Brito Tiene el voto secreto Y va a ser el encargado De salvar A la primera pareja de esta noche Que se va a meter Entre las 24 mejores del certamen Tiene la decisión Ángel Si si la tengo Primero quería decir algo Marcelo Si si A Tomás A Holder Que ojalá pueda seguir en el concurso Me parece horrible Que todos los compañeros que lo votaron Hayan usado la salud mental Como argumento Porque nos puede pasar a todos Muchas gracias Así que ojalá que te pongas bien Pero Ya tengo mi voto Tiene el voto Señoras y señores El voto salvador del señor Ángel de Brito Es para la pareja Milet y Martín Salguer Milet, Figueroa y Martín Salguer Señoras y señores Los primeros salvados en esta ronda Milet, Figueroa va a bailar entonces Con Gabriel Rentería y Martín Salguer Con Nenu Metelo en chupón a Nenu Eso va Ay, mirá la Nenu La Nenu, Nenu Los que estén en pareja Bésense Claro Cuidado vos, Marcelo Tremendo Y Boston Señoras y señores Quedan tres parejas para salvar Una va a salvar Pampita Otra va a salvar Moria Gazan Y otra va a salvar el señor Marcelo Polino Pero señores Hasta que llegamos en esta noche Gran seis Dos se van a ir de todos ellos Tres va a salvar el jurado el lunes Vos seguí votando Ya sabés Enviando Baila al 3012 Ganando el código QR que aparece en pantalla Va ingresando a bailando.enjuego.com Y siguiendo las instrucciones Va a ganar un millón de pesos Y los mensajes tienen costo Así que Quienes se irán Los sabremos el lunes Que arranca la cuarta ronda del Bailando Que se viene con todo Los dejo ahora con el streaming Que se puso picante Ahí con Lizardo Con Locho Con todo el equipo Van a hablar de todo lo que pasó esta noche Y a disfrutar de las propuestas Cuotas y beneficios exclusivos Que tiene Style Store Entren en YouTube Escanen este QR Que la noche sigue por ahí Ahí está Seve Están todos Ahí me encantan Bueno Muchísimas gracias Querido Ángel de Benito Nos vemos el lunes En Lama A las 8 de la noche Muchísimas gracias Querida Pampita Ese bronceado Que trae es tremendo Muchísimas gracias Querida Moria Cazán Y muchísimas gracias Querido Marcelo Polino El debate del Bailando El sábado El sábado y el domingo Todos a votar Así que Ojalá Bueno Que votemos a conciencia Y que el lunes Tendremos presidente De la Argentina Habrá un nuevo balotaje Para el 19 de noviembre ¿Qué es eso? No sé La verdad Pronóstico abierto Y acá Bueno Nada más Los quiero mucho Gracias por banquearnos Todas las noches De la pantalla de América Gracias a ustedes Por estar en esta tribuna Maravillosa Gracias a ustedes Por estar ahí Nos vemos el lunes Buen fin de semana Para todos Chau 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 chau